Bueno, buenas tardes a todos. Mil gracias, Patricia. Mil gracias, Cecilia. Mil gracias a toda la gente de la Sala Mendoza, porque para mí es que ha sido realmente un privilegio y un regalo el poder hablar de estas cosas en la Sala Mendoza. Ya ustedes saben por qué. Y en verdad, yo creo que lo que en verdad no es ni conocimiento, ni fundería, sino sobre todo el hacer algo que a uno le gusta hacer y poderlo hacer con entusiasmo. Entonces yo soy la que estoy más bien agradecida de que todavía eso se dé, y más en estos tiempos. Entonces, sin perder mucho tiempo, porque hoy tengo que hablar mucho, esto está, tengo demasiados cabos sueltos y yo les había dicho que yo iba, no voy a mentir, no es que haya recibido muchísimas cartas, sigo siendo el coronel que no tiene quien la escriba, pero de vez en cuando me llega una carta, una pregunta y voy a hacer lo que hago en la Escuela de Letras. En la sesión de hoy, incorporé algunas de las inquietudes y de las preguntas como más insistentes, más puntuales que me hicieron a lo largo de todas las sesiones anteriores. Casi todas coincidían en dos cosas y que van a ser como lo central quizás de esta sesión, y no, digamos, no me desfasa lo que yo había pensado. Porque recuerdan que yo tenía pendiente esos cronotopos de los cuales solamente pude hablarles más o menos bien el primero, y el segundo lo atropellamos un poquito en la sesión anterior. Pero me quedaba pendiente para hoy hacer honor al último cronotopo, el del París del 2016, que para mí es quizás el decisivo, porque es el que origina la posibilidad de este curso. Porque es el que resume mis últimos años y mis últimas visitas a esos museos y a esos lugares donde Art Happens para mí. Esto, aparte del que ya ustedes conocen, que fue aquí en Venezuela a partir del año 59, y muy ligado al Museo de Allas Artes, a la Sala Mendoza, y a todo lo que sucedía en la Venezuela de aquellos años de la democracia. Entonces, algunas de las preguntas más insistentes tenían que ver con lo que podría, bueno, volvemos a lo del Art Happens, la relación con el arte, el vínculo con la obra de arte, y lo que sucede cuando ese vínculo tiene tropiezos, cuando ese vínculo no fluye. El otro punto que voy a desarrollar con ustedes tiene que ver con personas que me han pedido, que por qué no digo cómo es que yo organizo estas mezclas, que me han pedido un poco lo que yo llamaría los secretos del oficio. Los secretos del oficio en cuanto a cómo organizar cosas que son como muy heterogéneas o muy disímiles. Y entonces, la sesión de hoy va a tratar de hacer las dos cosas, de realizarse como sesión, pero que al mismo tiempo irles comentando cómo ya va saliendo. Esto vamos a ver si lo logro. Y en medio de ello, el otro asunto tiene que ver con nuevamente insistir en lo que entiendo por retaguardia. El que, en verdad, mi enfoque es hablar desde una retaguardia de las vanguardias. Insisto, no tengo otra manera de decirlo porque detrás de esto no hay mucho que ver. Cuando digo que voy a hablar de desde la retaguardia, la partícula desde es muy importante porque indica simplemente un lugar dentro de las vanguardias. Es decir, ni mucho menos estoy reñida, ni quisiera alejarme de la pasión transformadora que ha tenido lugar a lo largo de dos siglos en el territorio de las artes plásticas y fundamentalmente de la pintura y la escultura, que es donde he trabajado más. Entonces, esos dos siglos, siglo XIX y siglo XX, forman para mí el territorio dentro del cual puedo situarme en una retaguardia para hoy, hoy, bueno, intentar reflexionar, hacer memoria de lo que esas vanguardias pueden representar o significar no en general, sino para mí y compartirlo con ustedes. Entonces, la sesión de hoy se llama por esa misma razón, melancolías. Y sí estaba previsto que en ella, inevitablemente, lo personal iba a pesar bastante. Esta memoria, no hay melancolía que no esté cargada, creo yo, de memoria. Esto, y esto también, voy a apoyarme, como ya ustedes saben, en unas cuantas citas de las cuales me agarro, a las que me aferro, para con ellas, esto, empezar a, bueno, a navegar sin rumbo demasiado fijo, con una disponibilidad hacia lo que esas mismas citas en el momento de releer y de pensar en el curso y de pensar en las clases que di un poco antes y la que está por delante, bueno, ver hacia dónde me lleva. Entonces, por eso he dicho siempre que el programa para mí es provisional y se va haciendo a medida que transcurre el curso. Me gusta dar las clases en caliente y creo que sería muy mala conferencista. Nunca he podido disfrutar el dar una conferencia, llevarla escrita y atenerme a lo escrito. Eso me trae dificultades innumerables con el tiempo. Bien, esto, para la sesión de hoy voy a insistir entonces mucho en este contraste entre la imagen y ese enfoque, ese punto de vista que no es del todo histórico, pero que no renuncia inevitablemente a la ubicación de estas cosas en el tiempo, pero un contrapunto entre la imagen que ustedes van a ir viendo y la, digamos, el cuento, el cuento o el mito que se ha ido acumulando a lo largo que pasan los años alrededor de esa imagen cada vez que la vuelvo a ver y a utilizar para acercarnos un grupo muy heterogéneo, estudiantes de letras, estudiantes de, digamos, no estudiantes de nada, gente interesada en el arte. Bien, voy a empezar con esta cita que creo que nos sirve como de de pórtico a lo que vamos a hacer hoy. El espíritu del arte aún no había transformado estos seres. Vivíamos la hora antes del alba. Pero el futuro, se sabe, lanza su sombra mucho antes de que llegue, golpea en la ventana, se esconde en las lámparas de las calles, irrumpen los sueños y nos asusta con el grotesco París de Baudelaire, oculto en algún rincón cerca de ti. Esa hora antes del alba es la que hemos estado, vamos a decir, invocando y merodeando cada vez que mencionamos a Baudelaire, cada vez que mencionamos a Mané y hoy no vamos a dejar de hacerlo. Pero cuando estamos justamente invocándolo y leyendo algunas cosas... Hemos compartido la pantalla. No has compartido la pantalla. No has compartido la pantalla. ¿No? ¿Ellos no están viendo esto? ¿Y que estaban viendo ellos? Te estaban viendo a ti. ¿Me estaban viendo a mí? Sí. ¿Y cuando yo le doy a...? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde está? Ahora sí la veo, ¿no? Pero yo no puedo verla. Espera. ¿Se ve la pantalla completa? Está en negro. No, no, ni la un... Está en negro, quizás hay que darle así, exacto. ¿Ahí? Lo que voy a darle al siguiente para que empiece. Ahí viene. Ahí viene. ¿Ahora sí? Sí. Yo puedo disminuir esto. ¿Vamos a esconderles por allá? ¿Les empujas por allá? ¿Puede lo más? ¿Puede lo más posible? Me ayuda a ver de dos maneras, mamá, mamá, que estoy haciendo, pero... No, no, tampoco está escondida. ¿Y no puede subirse? Sí, claro. ¿Aquí? Ajá. ¿Veis? Ajá. Aquí, ajá. Exacto. Así está listo. Ahora le doy aquí. Gracias, María María. ¿Qué me haría yo sin ella? Ajá. ¿Esto aquí? Bueno, total, que yo estaba hablando, creyendo que ustedes estaban viendo esta imagen y esta cita. Les decía entonces que lo que estábamos viendo es que la hora antes del alba para nosotros significa el momento en que todavía no despunta la velocidad, esa vertiginosa con que a partir del 1900 se van a empezar a suceder. Los distintos movimientos, no solo plástico, y por eso quizás es que se llaman vanguardia, porque digamos el cubismo todavía se mantiene ceñido a un movimiento plástico. Pero cuando pensamos en el simbolismo, cuando pensamos en el surrealismo, y más aún, a medida que avanza el siglo y entra el expresionismo y el futurismo, ya el movimiento, la marejada, involucra aquello que tantas veces hemos citado de Baudelaire, que el síntoma de Baudelaire, que el síntoma de la época obligaba, exigía, que las artes se prestaran fuerza nueva una a otra. Entonces, esa es la hora antes del alba, de la que tomo esta cita, por lo mismo que menciona ese París de Baudelaire, que siempre está oculto en algún rincón cerca de nosotros, cuando nos colocamos en ese desde la retaguardia. O sea, eso no tiene un tiempo fijo, sino es una ubicación que nosotros hacemos interior, desde nuestros humores, desde nuestro estado de ánimo, para ver lo que sucede en el arte. Entonces, la sesión de hoy va a estar ligada estrechamente a ese desde la retaguardia, pero al mismo tiempo observando y tratando de imaginarnos lo que fue el momento en que se desató en verdad lo vertiginoso de esas fuerzas nuevas en el arte, en el pensamiento, en la vida y por supuesto entonces dejando una huella tremenda y a veces atroz en la historia. Y no podemos olvidar esas cosas. Hay un mito, es uno de los cantos de la odisea en el que voy a apoyarme para imaginar un poco lo que podría resumirnos muchos acontecimientos y muchas actitudes y muchas actitudes que se van a suceder en esos a medida que avanza el siglo XX hacia nosotros. Esto es el canto en que Odiseo está haciendo memoria en antes de ya su partida última definitiva hacia Ítaca y está contando sus aventuras y cuenta el momento en que el dueño de los vientos, Eolo, lo homenajea y generosamente lo dispone bien encaminado rumbo a su patria. Y Odiseo, se le suele ocurrir, se queda dormido, camarón que se duerme, ya saben lo que ocurre, pero él no fue la corriente lo que se lo llevó, sino que la curiosidad y quizás peñida de envidia dependiendo del traductor, esto pudo más que la decisión que había acordado con sus tripulantes de ese saco de vientos que le dio Eolo para que lo acompañara en el camino bajo ninguna circunstancia debía abrirse. Pero los tripulantes, la curiosidad, se pudo más y abrieron el saco de los vientos. Y los vientos equivale a lo que en nuestra imagen inicial equivale un disparo al rotor de cola de un helicóptero de alta velocidad. Entonces, empezó a girar como loco y perdieron el rumbo y nuevamente Odiseo se vio retrasado en su vuelta a la patria. Entonces, la imagen me gusta porque me da esa nota de imprudencia a algo que quizás tenía otro rumbo, pero que la vertiginosa velocidad y profusión con que se empezaron a suceder todos esos movimientos al mismo tiempo, junto con otros, que no todos van a ser, repito, exclusivamente plásticos. Recuerden que por eso en esa sesión anterior mencionamos esos dos extremos. Las grandes exposiciones en que la vida moderna por fin empezó a florecer y a inundar toda Europa y la también extraordinaria exposición reuniendo lo mejor de la nueva pintura expresionista y futurista se reunió en Alemania organizada por el Tercer Reich y se llamó Arte Degenerado. Entonces, por esa razón, ese saco de los vientos que de pronto se abre, es una imagen, esa mochila que se desata así, me ayuda, creo yo, a darle un toque de un poco de cierta emergencia, que no todo fue un hermoso paseo como a veces lo vemos en esas historias que resumen en positivo todos los manifiestos y las utopías que los distintos movimientos querían. Y en una letrica más chiquita aparecen acontecimientos colaterales. Esas cosas nunca son colaterales, sobre todo los daños. Entonces, vale la pena tener esto en mente y creo que por eso los mitos nos ayudan a veces a organizar estas sesiones en que tenemos el tiempo muy apretado y hay que comprimir muchísimo lo que ha sucedido a lo largo de dos siglos de extraordinarias manifestaciones artísticas. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar en la sesión de hoy nuevamente a buscar enlaces, buscar enlaces no causales, no cronológicos, no demasiado sistemáticos. Vamos a tratar de reunir nuevamente una serie de imágenes que podrían acercarnos a la manera como el arte llega a nosotros. Pero reunirla nuevamente, insisto en esto, no de manera lineal, causal. Recuerden que la sesión pasada yo les puse una imagen del famoso cuaderno folleto que hizo Alfred Babb para tratar de darle una cierta coherencia y ruta a los distintos movimientos plásticos. Y la verdad es que es medio caótico el cuadro, muy difícil de leerlo, no es exactamente un diagrama de flujo de esos perfectos que organizan las oficinas para realizar un trabajo, sino que más bien esto se convierte en un rompecabezas, es imposible desarmar y volver a armar. Por esa razón es que yo prefiero cuando abordamos estas cuestiones que tienen que ver con el arte, con la poesía y en general con la cultura, en la historia, en la vida, buscar más bien pequeños centros con los que tengamos una relación memoriosa, estos pequeños centros que sirvan de ejes o de imanes, como diría de Sama Lima, estos pequeños ejes o imanes donde las cosas van a ser atraídas y vamos a tratar de reunirlas. Bueno, la imagen de Sama Lima es muy hermosa y le da el título a uno, a su último libro de poesía, Fragmentos a su imán, pero hay otras maneras de llamar esto. Esto, cuando uno era joven, al menos en mi generación, y todavía después, es muy normal que cuando uno es joven uno tiene una pequeña cartelera privada, la llamábamos un corcho. Donde empezábamos a pegar. Y según la persona, muchos, los muy ordenados, anotaban allí las cosas que tienen que hacer, les servía de agenda. Yo nunca pude poner, como no llego agenda, lo que escribo en una agenda se me olvida inmediatamente. En el corcho tampoco ponía nada, sino imágenes. Lo que colocaba en esa foto eran imágenes, que no siempre guardaban una relación estrictamente cronológica ni causal, pero que para mí tenía sentido el acuerdo que había allí. Y al mismo tiempo lo tenía que estar variando constantemente. Esa especie de corcho o cartelera personal, privada, también suele tener, más recientemente, el nombre de una constelación. Entonces, allí empiezan a aparecer imágenes que dialogan entre sí o chocan entre sí, repercute una en otra y de una manera quizás siempre nueva y a menudo imprevisible, frente a lo que nos llevó a colocarlas allí. El hecho de que estén allí ya produce, vamos a decir así, un chispazo, esto que puede llegar a tener un efecto retardado. Yo creo que a veces esas reuniones que uno hace de imágenes no llevadas por un espíritu sistemático cronológico, llegan a convertirse en la vida de uno en una especie de campo minado. No sabemos en qué momento va a estallar un roce de sentido, porque eso es lo que está allí socavado y sepultado debajo de esa superficial conexión que hacemos de una imagen al lado del otro. En uno de los institutos más extraordinarios que hay para estudiar la historia de la cultura y del arte, el Instituto Warburg, ahora en Londres, inicialmente en Hamburgo, lo llamaron hace poco cuando volvió a ponerse de moda. Mejor dicho, nunca estuvo de moda, sino que ahora las cosas se ponen de moda. Cuando uno de los tantos, me imagino, fue un aniversario, un efeméride, eso lo llaman el Atlas Nemocine, utilizando el título que, la verdad yo no sé si en serio o hasta dónde, él lo tomaba muy en serio y lo llamaba así, con esa seriedad que se ponen los títulos, Atlas Nemocine. Parecía un atlas, pero era, como les digo, una secuencia de imágenes. Y Nemocine, porque era la diosa de la memoria la que presidía. Esto es lo que Warburg consideraba la sobrevivencia de las imágenes antiguas, paganas, en la cultura, incluso moderna. Esto, a eso se le añade esa palabra que yo digo que parece un insecto, el cronotopo, pero que es una palabra que viene de los estudios que ha hecho Bakhtin sobre los géneros literarios. Tenía que nombrar a un ruso, por supuesto. Esto, a mí me parece que han exagerado también la sistematicidad de lo que él entendía por un cronotopo, desde que eso cayó en el mundo de las universidades y de los campus de especialistas en el mundo entero, y sobre todo en los Estados Unidos, y en la necesidad y la demanda insistente de, no sé, hacer como son siete papers al año. Evidentemente que se sobresistematizan esos nombres que de pronto un investigador, llevado por quien sabe qué urgencia o fantasía o sueño, le pone algo. Y entonces, lo del cronotopo, que yo sigo insistiendo en un insecto, esto, el mío, el de hoy, es el del 2016, cuando regreso a París y hago memoria, y empiezo a armar este nuevo corcho del que ustedes hoy van a empezar a ver en pedazos, todavía sin poderlo mostrar en físico, el lugar donde voy a reunir algunas imágenes y algunas impresiones y quizás también confesiones. Esto, ¿cómo armar eso? Miren, yo no sé cómo se arma, pero sé que hay una palabra que me ayuda a decirles o a imaginar lo que yo creo que es la mejor manera de organizar estas cosas cuando uno quiere armar un corcho, no hay métodos, no hay manual de instrucciones, sino tener una disponibilidad hacia esas lecturas que han ido llegando y que hemos ido reuniendo y que en un momento dado sentimos cierta urgencia por enlazarlas, vincularlas. Y la actitud, nuevamente la figura, me la da Baudelaire, cuando él habla del flaneur, ese ser que en el París del siglo XIX, lo que quería decir la palabra flaneur es simplemente un callejero, es decir, una persona que le gusta andar por la calle sin rumbo fijo y por el contrario, que el rumbo se lo vaya dando la calle y su paseo. Yo diría que es la versión, por suyo no, lo dice todo el que entienda y haya leído sobre esto, es la versión moderna, la versión urbana del famoso paseante solitario, aquel del romanticismo. Pero obviamente este no está ni tan solitario, ¿no? Esto ni se mueve dentro de la naturaleza. Por eso es que mi vínculo va a ser mucho más con un flaneur, porque esta que les habla, en verdad, no tiene mucho don para conectarse con la naturaleza y mucho menos con los naturistas de hoy. El otro día pude ver en un programa aterrador que hizo la Deutsche Welle el fanatismo con que una de estas naturistas agredía a una mujer que viene de pasar por el COVID. y insistiéndole en que a ellos que están en contacto casi privilegiado y místico con la naturaleza no les puede suceder nada y que por lo tanto para ella advertir y decir lo que está diciendo de medidas de precaución seguro que es que le están pagando algo. Y le decía, ¿cuánto te están pagando por esto? Y la pobre mujer que se ha recuperado de aquello y que está haciendo una peregrinación de ciudad en ciudad tratando de que entre algo de sensatez y de sentido común entre sus compatriotas, lo que recibía de estos naturistas, o yo no sé ya cómo llamarlo, esto era esa hostilidad y esa agresividad. Entonces, el flaneur que yo invoco para esto es el de Baudelaire, un flaneur que no tiene justamente contacto, esto místico, especial con la naturaleza y que por el contrario tiene un profundo contacto con los huecos de la calle, la suciedad, los vientos contrarios que cruzan en los corredores y en los pasajes, esto, que tienen contacto con la gente que se cruza en las calles, que se empujan, que están en un café, en una terraza, o que tienen que meterse en un refugio porque viene un bombardeo. Entonces, este es el flaneur que me interesa, este es el flaneur con el que yo he recorrido el arte del siglo XIX y XX. Este flaneur es una imagen que yo quiero trasladar a la crítica literaria, a la crítica de arte, es decir, podemos caminar a través del arte de estos siglos como un flaneur, esto, movilizados por lo que se nos ofrece en esa larga calle y multitudes que vamos a tropezar. Recuerdo la cita de Brodsky porque es la otra que me ayuda a organizar estas cosas. Sin cita de algunos poemas, no podría tampoco establecer esos vínculos. En ciertos periodos de la historia, ciertos periodos de la historia, no está solo la poesía, es capaz de enfrentarse a la realidad condensándola en algo aprehensible. No dice clara, no dice explicándola, interpretándola, diciéndonos la verdad, dice simplemente la poesía se enfrenta a la realidad y la condensa en algo aprehensible. Algo que de otra manera no podría ser retenido por la mente. La poesía nos ofrece una imagen que podemos retener y que condensa una complejidad que si intentamos desglosarla, la perdemos, la perdemos como complejidad, como un nudo. Y para muestra, un botón, un poema, que es justamente de esa hora antes del alba, un poema de otro poeta ruso, de Alexander Bloch, poco conocido ya. ¿Qué duro es vagar entre la gente y pretender que no estamos muertos? Hablar del juego mortal de los sentimientos a los que están y todavía no son. Registra, mirando en tu pesadilla, el orden en el desorden de las pasiones, para que en el débil resplandor del arte, ellas puedan reconocer de la vida el impulso devastador. Yo no tengo otra manera. Podría estar estudiando y sacando siete doctorados seguidos en siete universidades distintas y no podría resumir de esa manera, como hace Bloch allí, lo que significa, en verdad, esto, recorrer lo que fue el arte en estos siglos de los que estamos hablando. Registra, mirando en tu pesadilla, el orden en el desorden de las pasiones, para que en el débil resplandor del arte, nada del arte, no, no, en ese débil resplandor, ellas puedan reconocer de la vida, esas pasiones, el impulso devastador. Porque, ¿qué otra palabra podríamos dar a lo que empujó el vértigo de las vanguardias? Y para acompañar, finalmente, esta hora antes del alba, la conclusión, ya, de alguien que empieza a vivirlas cuando ya el siglo XIX ha cerrado la puerta y está en el corazón del siglo XX, viviendo sus peores atrocidades. Y Albert Camus dice, en El hombre rebelde, con una valentía que muy pocos intelectuales tuvieron en su hora, dice, la revolución de los principios mata a Dios en la persona de su representante. ¿Dios ha muerto? Sabemos la famosa frase. Esa es la revolución de los principios. La revolución del siglo XX, que no será precisamente entonces la de los principios, mata a lo que queda de Dios en los principios mismos y consagra el nihilismo histórico. Un poco más adelante, pero en El mismo hombre rebelde, dirá que, creo que completando esa idea, que esboza unas páginas antes, elegir la historia y solo ella es elegir el nihilismo contra las enseñanzas de la rebeldía misma. Entonces, una razón más para que nuestro acercamiento a la rebeldía que está allí depositada en esa imperiosa pasión que movió las vanguardias en el arte, darnos cuenta que las enseñanzas de esa rebeldía no van a ser las mismas que fatalmente eligió la historia. Y aquí tenemos una imagen donde se reúnen las dos cosas. Aquí tenemos la... Volvemos a esa cosa de que una imagen condensa, así como la condensa en un poema, una fotografía, una buena fotografía o un cuadro, reúne también, condensa algo que es muy difícil. Tendríamos tres días haciendo la historia de la revolución rusa y no lograremos dar este choque, este roce que hay allí de pasiones y de desastres y de desilusiones. La... Famosa... El famoso monumento a la tercera internacional de Tatlin, a la izquierda, que se quedó en proyecto y nunca se construyó. Y abajo, el entusiasmo todavía no desengañado de la gente que acompañaba la salida de ese proyecto escultórico, arquitectónico que nunca se realizó. Acompañándola con el entusiasmo como el que nos han dicho, se acompañó en Florencia la salida del David del taller de Miguel Ángel a la Plaza de la Señoría. Y aquí vamos entonces a retomar algo que leímos precipitadamente en la clase pasada. Pero esta vez, hoy, la clase de hoy voy a leerles bastante y bastante poesía. Esto es el poema de William Butler Yeats, The Giles, Los Giros, que en la clase pasada les leí apenas una estrofa. Es la el poema donde le habla The Giles, The Giles, Old, rocky face, look forth. Things thought too long can be no longer thought. For beauty dies of beauty, worth of worth. And ancient lineaments are blotted out. No voy a seguirme leyendo en inglés porque mi inglés es pésimo. El francés todavía pasa. Pero se los voy a leer en español. The Giles. Los Giros, Los Giros, vieja faz de roca, es decir, old rocky face. Vamos a ver. Mira de frente lo que demasiado se pensó no puede ya pensarse, pues la belleza muere de belleza, el valor de valor. Y se borran los lineamientos antiguos, irracionales corrientes de sangre manchan la tierra. En Pédocles todo lo arroja por doquier. Héctor ha muerto y arde una luz en Troya. Los que miramos solo reímos en trágico gozo. Y ahora lo que no les leí. ¿Qué importa que encima cabalgue la sorda pesadilla y sangre y sieno manche en el cuerpo sensitivo? ¿Qué importa no lance suspiro que no caiga lágrima un tiempo más grande más gracioso se ha marchado? Por figuras pintadas o cajas de aceites en tumbas antiguas suspiré pero nunca más. ¿Qué importa de la caverna brota una voz que solo sabe la palabra Rejoice? Conducta y labor se hacen tosca y tosca el alma. ¿Qué importa? Aquellos a los que ama Rocky Face, amantes de caballo y de mujeres, siempre del mármol de un sepulcro roto, de lo oscuro entre el búho y el zorrillo de cualquier rica oscura nada exhumarán al labriego al noble y al santo y todas las cosas seguirán de nuevo ese giro desfasado. Entonces, este poema me va a ayudar a intentar responder algunas de esas preguntas que me llegaron sobre lo que estamos hablando. Este poema y estas sí son cosas que a veces es bueno acompañar cuando los leemos por primera vez esto a las personas que no están familiarizados con el mundo de la poesía de Yates o la poesía inglesa de comienzos de siglo que pertenece a los últimos poemas de Yates. Gadamer decía que en un magnífico ensayo que hay que saber cuánta información en verdad es necesaria para leer un poema. Demasiada información lo sofoca. Entonces, creo que el ubicarlo, eso que yo les decía, hacer un pequeño contorno de tiempo ayuda. Ayuda a comprender quizás algunas cosas. Pero, repito, si viene un tsunami y lo que queda de este poema es lo que nos queda de pronto de lo que escribió Zafo y se borra la fecha y ya no podemos reconstruirla, como dice el poema, ¿qué importa? ¿Qué importa que encima cabalgue? ¿Qué importa? ¿Cuántas veces esas tumbas que abrimos no han desaparecido? Ahí queda un fragmento. ¿Qué importa que la cabeza de la victoria de Samotracia se haya perdido? Entonces, pero, como la tenemos, los digo, últimos poemas de Yates 1936 al 39 y cuando yo veo eso, ya el poema se me baña de una cierta luz no penumbrosa sino la hora antes del alba y por eso lo coloco en este corcho porque conozco la fecha porque me gusta el poema y porque me habla de unas vísperas de lo que justamente estoy tratando de vincular. entonces así empiezo a trabajar con este corcho 1936 al 39 estos poemas entonces nos arriman nos van arrimando también a otros que yo cité en sesiones anteriores nos arriman no a la tierra baldía que es del año 22 sino a los cuartetos de Elliot que justamente comienza a escribirlos en 1936 ahora los cuartetos de Elliot se expanden van del 36 al 42 pero de todas maneras cubren entonces las vísperas y el primeros dos años de desarrollo de la guerra los de Elliot los de Jades no porque Jades muere justamente en el año 39 Elliot vivirá hasta el año 65 entonces nosotros hemos leído antes algunos fragmentos de los cuartetos de Elliot y hoy vamos a leer otros porque acompañan a los giros y porque creo que nada ilumina más a un poema que otro poema nada iluminaría más este poema de Jades que otro poema del propio Jades pero la clase se nos convertiría en una clase de la escuela de letras y esa no es la idea solamente les digo que si quieren acompañarlo busquen por allí la segunda venida o los dos poemas Sailing to Bizancio y el viaje hacia Bizancio del propio Jades o uno que se llama Pascua de 1916 o ese en ese poema es donde él dice A Terrible Beauty Is Born es un poema sobre la Irlanda esto en plena guerra civil entonces un poema repito acompaña e ilumina a otro poema no lo explica pero nos va introduciendo en su mundo y lo mismo ocurre con cualquier obra de arte un cuadro de Manet ilumina a otro de Manet y un cuadro de Degas todavía más rosa esa comprensión si lo incorporamos lo vinculamos con los de Manet que estamos viendo y quizás cuadros que se pintaron mucho antes o que no se han pintado todavía cuando ellos hicieron esos cuadros lo mismo ocurre entonces con la literatura es decir creo que podemos leer otro fragmento para tratar de ilustrar esto que les digo del corcho esto que les digo de la constelación esto que les digo de un acercamiento no sistemático yo no pretendo explicar línea a línea sino acompañar la atmósfera del mundo que empieza a surgir y a acercarse hasta nosotros a través de estos giros de Yates entonces en el aquí está ajá perdón aquí está el el canto quinto del el cuarteto East Cocker y bien es esa manera que tiene Elio ya es Elio de arrancar un poema y bien estoy aquí en medio del camino y he pasado 20 años 20 años en gran parte perdidos los años de l'entre entre guerres porque lo dice en francés tratando de aprender a usar las palabras y cada intento es un comienzo enteramente nuevo y es un tipo distinto de fracaso porque porque uno solo ha aprendido a dominar las palabras para decir lo que ya no tiene que decir o de este modo en que no está dispuesto ya a decirlo y ahí sentimos que es un poema porque empecé a leerlo como estamos conversando en un café no siempre se imagina Elio tener un pop medio aburrido melancólico y diciendo y bien estoy aquí en medio del camino y he pasado 20 años 20 años en parte perdidos los años de l'entre de guerre tratando de aprender a usar las palabras y cada intento es un comienzo enteramente nuevo y aquí empieza el poema a aparecer y es un tipo distinto de fracaso porque uno solo ha aprendido a dominar las palabras para decir lo que ya no tiene que decir o de ese modo en que no está dispuesto ya a decirlo punto entonces cuando leemos un poema o cuando vemos un cuadro tenemos que acompañarlo tenemos que acompañar lo que estamos viendo la mirada tiene que acompañar la mano como dirá Malarmé en su ensayo sobre un ojo una mano la mano estaba allí pero el ojo tiene que seguir esa mano en el cuadro si no la sigue estás perdido si pretendes que la etiquetica te lo diga todo estás perdido si crees que el tema te lo va a cantar como si estuvieras entrando al salón elíptico y sabes que ahí está la batalla tal estás perdido no estás viendo pintura estás viendo otra cosa entonces este poema arranca cuando justamente ese tono y uno empieza a sentir que el músico empezó allí las palabras empezaron a dejar de ser algo más que esas palabras en las que cualquiera de ustedes y yo podemos reunirnos y decir caramba estoy en medio del camino y de paso eso si volvemos a leer en medio del camino ay 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 en medio del camino quien fue aquel otro que le pasó todo cuando se quedó en medio del camino y ese camino era una selva oscura y por ahí empieza y pongo eso en el corcho entonces agarro y si tuviera tiempo coloco allí una una imagen de esas de Gustave Doré del del infierno del Dante bueno sigo por eso o de ese modo en que no está dispuesto ya a decirlo por eso cada intento es un nuevo comienzo una incursión en lo inarticulado con un mísero equipo cada vez más roído en el desorden general de la inexactitud del sentimiento escuadra de emoción sin disciplina y lo que debe ser conquistado mediante fuerza y sumisión ya ha sido descubierto una dos varias veces por hombres que uno no tiene esperanza de emular pero no hay competencia solo existe la lucha por recobrar lo perdido y encontrado y perdido una vez y otra vez y ahora en condiciones que parecen adversas pero quizá no hay ganancia ni pérdida para nosotros solo existe el intento lo demás no es asunto nuestro bueno esto es un poema es el comienzo del canto quinto de un poema un cuarteto que advierte Elliot por allí creo que en una carta que está tenía de música de fondo los últimos cuartetos de Beethoven y lo leemos y si lo leo así y no les digo todo esto podría agarrar casi que cada línea y convertirla en el comienzo de una clase un curso un seminario sobre donde se reúnen aquí casi todas las motivaciones que están por detrás de los movimientos de vanguardia es decir ese estar en medio del camino ese cada intento que es un nuevo comienzo pero a la vez va a ser una incursión en lo inarticulado y a la vez cuando miramos hacia atrás los antiguos y aquella cosa y lo que tenían por detrás como escuela como academia como conocimiento y a lo que nos toca a nosotros un mísero equipo cada vez más roído y eso que no estaban en Venezuela en el desorden general de la inexactitud del sentimiento maravilla Elliot porque que en ese momento ya él sentía lo que es prácticamente todavía no había aparecido como virus pero es una inexactitud del sentimiento ¿cómo me siento? ¿cómo te sientes? no sé ¿estás alegre? sí quizás pero yo te veo triste bueno sí también y así estamos esa inexactitud del sentimiento para otras cosas hay una tremenda exactitud ¿cuál es el botón que debo pulsar? ¿cuál es la manera el algoritmo que debo emplear? ¿cuál es la clave que debo cambiar? y mix y tic plic 4 numeral 24 pero ¿cuál es el sentimiento con que te estás acercando a este verso? la cosa se hace pelúa en el desorden general de la inexactitud de sentimiento y fíjense cómo entran ya las imágenes carámetro está escrito en el año 42 escuadras de emoción sin disciplina y sentimos un ataque aéreo ¿no? una escuadra ¿no? indisciplinada de emoción no es no fue así como se avasallaron las escuadras vanguardistas sobre el suelo europeo y después atravesaron el Atlántico y llegaron a Nueva York y después llegaron aquí porque tuvimos aquí también nuestra hora de surrealismo y nuestra hora de informalismo y de abstraccionismo es decir escuadras de emoción sin disciplina y esto y lo que debe ser conquistado mediante fuerza y sumisión lo que recuerden detrás de cada manifiesto que había en uno de esos movimientos hay que ver lo que había allí como aspiración ya ha sido descubierto pero también en la historia ¿verdad? una dos varias veces por hombre que uno no tiene esperanza de emular o es que ustedes piensan emular no sé a cualquiera de esos que esté allí para bien o para mal pero no hay competencia es decir en esto en que estamos no hay competencia solo existe la lucha por recobrar lo perdido y encontrado y perdido una vez y otra vez y ahora en condiciones que parecen adversas pero quizás no hay ni ganancia ni pérdida para nosotros ¿por qué? porque para nosotros lo que nos toca es solo intentarlo lo demás no es asunto nuestro entonces ese final que no es el final ya les digo el poema sigue pero no podemos leerlo todo esto yo creo que esto nos ayuda más a acercarnos a esa mochila de vientos desatados que fue la erupción de las vanguardias artísticas culturales filosóficas el pensamiento la psicología la antropología la etnología la que otro todas las logias y logías y lógicas desatadas juntas junto con todas las utopías esto que terminaron en lo que sabemos ese entonces yo lo que fíjense que he tratado de hacer es simplemente ensanchar esto esa palabra que nos da Jates con su poema Los Giros y a la vez su poema Los Giros usarlo para intentar ensanchar también un poco más esto el tema del curso tratar de moldear con eso una herramienta de sentido pero que no es muy especializada estas herramientas se parecen más a un gancho de pelo o un alicate ustedes han visto un alicate sirve para todo ha servido hasta para sacar dientes ¿verdad Pablo? entonces esto para esto nos está diciendo Brodsky no hay como un poeta una poesía para darnos el giro necesario a la relación con con el arte entonces he querido con esto acercarme a ese rotor de cola esto que por según lo que decía porque yo no sé nada de ingeniería aérea y militar pero según decía que el documental que yo vi en Deutsche Welle que son buenos esto ese rotor de cola de ciertos helicópteros es fundamental porque si le dan allí enloquece entonces esa retaguardia hay que cuidarla esto es indispensable y mientras escribían estos poemas yo diría que entonces esas vanguardias esto tenían con que sobrevivir en términos de llegar hasta nosotros con un sentido que quizás lo perderían si nos quedamos solamente con la explicación sistemática y conceptual de lo que querían y de lo que se planteaban ahora vuelvo a intentar darle otra vuelta más a lo que me han pedido como para esta última sesión los secretos del oficio bueno les diré que este poema de jates no es un poema fácil es decir en cambio los versos de Elliot yo creo que sí dudo de que alguien no enseguida no responda fácilmente al poema de Elliot pero el poema de jates tiene allí un par de cositas un poquito más penumbrosas vamos a decir así hay unas ciertas penumbras de sentido hay como si diéramos que hay un cuarto ahí que no no está bien limpio o hay una ventana que no termina de abrir que está como encallada porque eso es lo que pasa con las obras de arte las estamos viendo y de pronto sentimos que hay algo hay que por ahí y nos empeñamos en ese momento allí en eso justamente porque tenemos que empeñarnos en eso porque emperrarnos en querer comprenderlo todo y todo de una vez si no nos enterramos en comprender ni siquiera la persona que tenemos al lado entonces ¿por qué un poema va a tener un pobre poema va a tener que responder esto como si se tratara de la crítica a la razón pura esto por cada línea por cada adverbio por cada imagen que está allí y sobre todo responder de una manera como no responden los teléfonos últimamente ¿no? esto con una claridad y con una conectividad que es el neologismo de rigor es esto admirable no la comprensión de un poema avanza o se estanca y eso es natural igualito que la circulación el sentido avanza y de pronto retrocede se detiene realmente nuestro asunto es la relación con el arte y ella no es muy diferente de nuestra relación con la vida las cosas avanzan y se estancan de pronto como avanza o se estanca una amistad avanza o se queda allí como quieta medio resbalando y de pronto no sabemos por qué empezó y avanzó es decir ante una obra de arte ya sea una pintura ya sea un poema ya sea una escultura la omnicomprensión nos hace perderlo como esa obra de arte que en el fondo intenta ser porque el arte sucede pero no existe en general las cosas no existen en general nada la amistad no existe en general la amistad entre las dos personas no existe en general no se da y se da happens por pedacitos por momentos y hay veces que fluye hay momentos que ¿qué le pasa? está sentida eso es así y ¿por qué no puede pasar eso con algo tan cercano a la vida como el arte? es decir el arte en verdad nos llega obra a obra cuando hagan preguntas traten traten de tener siempre presente una obra y hasta el rinconcito o lo que sea pero una obra porque es así como avanza nuestra familiaridad y nuestra relación con el arte esto no en términos generales es decir este poema a mí me ha dado mucho trabajo en un momento dado porque lo he usado mucho en clase sobre todo me da trabajo las preguntas que sé que van a llegar cuando aparezcan el búho y el zorrillo me van a decir que no es así como ustedes ese búho y el zorrillo yo creo que el mismo Jates no tenía muy claro por qué aparecieron allí quién sabe forman parte de un cuento que le echaban de niño o un sueño que tuvo dos días antes de escribir el poema o de una discusión en algún pub con algo ahí debe haber una leyenda ahí debe haber todo eso pero no hay acuerdo yo me puse a buscar mucho este dice esto el otro dice lo otro yo les aseguro que lo eso yo no he leído 100 pero los los más de 100 papers debe haber más de 100 que se han escrito sobre eso dudo de que me ayuden a avanzar y hacer más íntima mi relación con estos giros este poema ¿no? es decir avanzo como les digo en la comprensión de este poema a medida que releo y avanzo en otros y este me ayuda a leer otros poemas y así igualito con una escultura con un poema con una pintura repercusiones de una obra en otra esa palabra me gusta yo la uso mucho pero no es no es mía ninguna palabra es de uno pero tampoco el emplearla así es mío todo eso es robado repercusiones esto ya les voy a decir de dónde viene esto porque vale la pena repercusiones que se dan entre una obra y otra y que a veces no las sentimos sino cuando tenemos el corcho ahí delante y las vemos y hay otras que de pronto no repercuten y entonces la sacamos y no va porque tampoco es que la voy a meter ajuro porque me parece que encaja eso es lo malo de la cosa conceptualizante en general no tiene que ser que en ese momento yo sienta y puede ser que dos semanas después quite esta y ponga otra entonces repercusiones vienen de un repercutir en imágenes que que utilizo y termino me gustó tanto la cosa y sentí que venía tan justo para para describir lo que en el fondo había estado haciendo sin sin saber durante muchas veces durante mucho tiempo que le puse eso como título a un a un capítulo de lo que estaba escribiendo repercutir en imágenes ahí no digo de quién es pero ahora sí se los digo a ustedes porque nobleza obliga más adelante digo en esto y creo que se los puedo leer sin necesidad de que entiendan todo el asunto dice en la hostilidad primitiva del mundo en su espesor y su lejanía Camus Albert Camus vio la puerta del absurdo en la hostilidad primitiva del mundo y estas son cosas que he ido resumiendo de lo que Camus dice que es el absurdo en su espesor y en su lejanía Camus vio la puerta del absurdo vio como en el fondo de toda belleza yace algo inhumano vio como esas colinas la dulzura del cielo esos dibujos de árboles pierden al cabo de un minuto el sentido ilusorio con que los revestíamos y en adelante quedan más lejanos que un paraíso perdido pero la conciencia es sólo el primer paso se necesita además dice Camus una sensibilidad dispersa que luego de darse cuenta pueda soportarlo sin dejarse ensartar por el arponazo que recibe al fondo de esa dulzura sin metafísica que nos ampare sin fábulas divinas que nos diviertan el drama terrestre rebota entonces bajo el impulso de lo que Camus llamó una pasión sin mañana dar forma al propio destino conduce a estos nuevos mitos camusianos mitos lo cito mitos sin otra profundidad que la del dolor humano e inagotables como él entonces frente al pensamiento satisfecho que cree detentar una verdad Camus reivindica el absurdo de esta creación sin mañana aquella que solo es capaz de comillas repercutir en imágenes dice Camus entonces de eso creo yo se trata cuando estamos tratando de acercarnos a cómo es que el arte sucede no importa que estemos viendo obras del romanticismo naturalista contemporáneas antiguas o de cualquiera de las vanguardias para que tengan sentido necesitamos que aparezca la posibilidad de que ellas repercutan en imágenes y podemos acercarnos a ellas intentando colocarla en situación de repercusión una con otra o dentro de ella misma que un verso repercuta con otra una palabra con otra así y a medida que me gusta de pronto un autor a medida que me interesa un texto un cuadro una escultura una época bueno me voy familiarizando como puedo con todo lo que va formando parte de su mundo es decir esto con el mundo del autor sí por supuesto el autor ha muerto solamente desde el punto de vista conceptual pero hasta Bart hablaba siempre de Michelet o de de los distintos poetas japoneses que escribían haiku entonces esto sin duda que podemos acercarnos al mundo del autor y que una buena biografía nos hará todavía más cercano ese autor una buena biografía en este caso Yates la de Elman que además es un magnífico ensayo sobre su poesía pero a la vez me voy familiarizando con otras cosas que han repercutido en mí sin que tenga la culpa Yates de eso ni nadie y que en cierto modo se me hacen presentes en el momento en que estoy leyéndolo y familiarizándome con este mundo entonces esto se trata de acompañar acompañar la presencia en nosotros de una imagen de un poema de una obra de arte no me ayuda en absoluto eso que ahora abunda en los cuando nos metemos en internet y empezamos a buscar erudición alrededor de esa obra o de ese autor eso que llaman los hyperlinks eso es algo espantoso porque apaga de inmediato la atención y la tensión que la atención crea en nosotros o sea nos nos desconecta ese hyperlink lo que hace es desconectar todas nuestras fuerzas interiores que nunca son muy sólidas por lo que dijo Elliot en su cuarteto ¿verdad? entonces y más bien me hacen cada vez más difícil el que suceda un vínculo con esa obra porque lo que estoy apagando es la manera única que tiene ese texto de acercarse a mí estoy más bien poniéndome en manos de un saber que no tengo la menor idea de para qué sirve ni a qué sabe ¿no? esto son una serie de informaciones prefabricadas que no sé si es una persona por erudito que sea el que se dedicó a eso pero ese fue su mundo y que lo dispersa allí en esa cantidad de pequeños enlaces subrayaditos que además es muy difícil la lectura porque ustedes están leyendo de corrido y no han terminado de pasar así el dedito ya se les dispara y se mandan para otro y les aparece un recuadrito y en ese ¿quién puede leer con ese hipo? ¿usted ha visto lo desagradable que es el hipo cuando estamos conversando? bueno imagínense si estamos leyendo y constantemente la atención está sujeta a un hipo algo que viene allí que nos lanza por otro lado y que nos dice que fulano escribió tal cosa y que al mismo tiempo en la ciudad donde él vivía habían matado a no sé quién realmente miren las viejas notas a pie de página mejor si son al final esto bastan y sobran para darnos ese mínimo de información que nos ayuda a encuadrar dentro de cierto contorno esto quieto lo que estamos leyendo es decir no dejen de sentirse expuestos expuestos ante la obra que están viendo o leyendo no quieran armarse de toda esta parafernalia de links no traten de imaginar antes del encuentro con la obra todo lo que ella pueda estar allí como amasando es decir no se conviertan en un pulpo de información esto no conviertan la relación con una lectura o con ver un cuadro no sé en una especie de piñata que les cae encima de datos y de escritos de este y el otro traten de controlar esa especie de ansiedad impaciente hacia los baches de sentido que tiene toda obra humana una amistad esto una vida una obra de arte baches de sentido recuerden que en las obras modernas este bache se va es parte de la obra si le hacemos caso a lo que dijo Baudelaire que lo moderno es fugitivo contingente y transitorio como quieren que lo que es transitorio contingente y fugitivo no tenga cuando estamos frente a eso pequeños baches o grandes baches de pronto de sentido entonces esto no echemos de menos lo que no podemos comprender porque quizás no nos hace falta para que tengamos una relación completa con eso esto ustedes creen que tienen todo en sus manos cuando algo para ustedes es significativo en la vida un amigo una persona algo que ha formado parte de la vida de ustedes siempre esto no lo creo ¿verdad? hay tremendos baches que muchas veces son los que hacen más entrañable y más preciosa es lo poquito que se nos dio del sentido de esa relación por supuesto que viendo un cuadro leyendo un libro estábamos acostumbrados y tenemos una formación clásica a la certeza que nos daba la alegoría es mucho más sencillo cuando éramos estudiantes y leíamos al Dante y que nos dijeran claramente que Virgilio es la razón así que bien pero yo creo que por eso yo le cogí como rabia a Virgilio quizás si yo hubiera leído al Dante leyendo primero lo que escribió Mandelstam sobre Dante yo habría leído de manera muy diferente no solo la Divina Comedia sino quien sabe si también la Eneida ¿no? entonces recordemos también que Baudelaire nos ha dicho en sus cohetes que él hacía esas fulgurantes ideas y comentarios que él anotaba que lo llamaba Fize cohetes él dice en una de ellas que lo bello dice lo que es bello para mí él se cuida mucho de no estar dándonos una clase de estética para la eternidad no lo que es bello para mí dice él es algo es algo ardiente y triste un poco vago que abre paso a la conjetura creo que las dos primeras cosas la gente acepta perfecto que lo bello sea algo ardiente y triste bueno si lo hay eso lo acepta un poco vago ya la gente arruga la cara eso es un poco vago entonces me queda esto me quedó pero lo que realmente es aterrador y difícil y hace ver que eso es interminable es cuando él dice que lo bello abre paso a la conjetura que es la parte más hermosa de su escrito pero tenemos también que avanzar cuando nos acercamos a algo que nos interesa que nos gusta hacia el fondo de nuestras impresiones tenemos que ir al fondo de lo desconocido pero conviértanlo después que leemos estas cosas ese verso final de Baudelaire de su poema El viaje esto cielo o infierno que importa al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo no piensen que lo desconocido es el Big Bang que tienen no sé cuántos años esos científicos tratando de dar con el sonido este lo oyó el otro está sordo como yo no he oído nada todavía eso no importa no no puede ser un cachito de desconocido un cachito ir al fondo de ese cachito de desconocido que de pronto apareció por ahí pero lo más importante de lo que está diciendo allí la invitación de Baudelaire es a ir al fondo de ese desconocido pero sin aspirar a conocerlo déjenlo como desconocido por Dios porque si no ahí no hay nada nuevo entonces no pretendan secar la piscina no pretendan hacerlo conocido como no intenten prender la luz para conocer la oscuridad entonces eso es lo que en el fondo ha sido el trabajo extraordinario y esa es otra cosa que podría ayudarnos en nuestro porcho lo que Marcel Cruz en su el último tomo de su Recherche de temps perdu de su búsqueda del tiempo perdido ese que se llama el tiempo recobrado él va a hacer un llamado que yo creo que podemos colocarlo en el corcho así porque es que es muy largo no nos cabe una página atrás sobre en el al lado del verso ese solo verso del poeta el poeta es así tenso un verso narrador como Proust y Proust toda su vida para escribir este libro tenía que ser así dice en cuanto al libro interior de signos desconocidos al parecer de signos en relieve que mi atención explorando mi inconsciente iba a buscar chocaba con ellos los contorneaba como un buzo para cuya lectura nadie podía ayudarme con regla alguna esta lectura consistía en un acto de creación en el que nadie puede sustituirnos ni siquiera colaborar con nosotros por eso cuántos renuncian a escribirlo cuántas tareas se asumen por renunciar a esta cada acontecimiento fuera el asunto de la y fuso fuera la guerra proporcionó a los escritores otras disculpas para no descifrar aquel libro querían asegurar el triunfo del derecho rehacer la unidad moral de la nación pero no tenían tiempo de pensar en la literatura pero no eran más que disculpas porque no tenían o no tenían ya talento es decir instinto pues el instinto dicta el deber y la inteligencia proporciona los pretextos para eludirlo pero las excusas no figuran en el arte pues en el arte no cuentan las intenciones el artista tiene que escuchar en todo momento a su instinto por lo que el arte es lo más real que existe la escuela más austera de la vida y el verdadero juicio final este libro el más penoso de todos de descifrar es también el único dictado por la realidad el único cuya impresión la ha hecho en nosotros la realidad misma cualquiera que sea la idea dejada en nosotros por la vida su figura material huella de la impresión que nos ha hecho es también la prueba de su verdad necesaria y ahora subrayemos esto las ideas formadas por la inteligencia pura no tienen más que una verdad lógica una verdad posible su elección es arbitraria tienen verdad pero una verdad lógica posible su elección es arbitraria el libro el libro de caracteres figurados antes lo llamó de signos desconocidos el libro de caracteres figurados no trazados por nosotros es nuestro único libro no porque las ideas que formemos no puedan ser justas lógicamente sino porque no sabemos si son verdaderas solamente la impresión por mísera que parezca su materia por inconsistente que sea su huella es un criterio de verdad y por eso solo ella merece ser aprehendida por la mente solo ella es capaz si la mente sabe captar esa verdad de llevarla a una mayor perfección y darle una pura alegría la impresión es para el escritor lo que la experimentación para el sabio con la diferencia de que en el sabio el trabajo de la inteligencia precede y el del escritor viene después lo que hemos tenido que descifrar que dilucidar con nuestro esfuerzo personal lo que estaba claro antes de nosotros no es nuestro solo viene de nosotros mismos lo que nosotros sacamos de la oscuridad que está en nosotros y que los demás no conocen o sea es nuevo bueno así habla Proust en su libro y eso que le ha dicho muy al pasar casi condensadito hablando de arte lo dijo Ossip Mandelstam en uno de sus escritos esos en prosa dice en arte no valen las cosas preparadas esa es otra línea formidable entonces resumiendo al final la obra repito no lleva un manual de instrucciones con ella ni se la podemos hacer esto sino al contrario darnos cuenta que la obra de arte no no entra en nuestro mundo como si fuera una aplicación en nuestro disco duro ahí es donde entran las aplicaciones fíjense algo estoy aprendiendo con Mariana y la Yeliza entonces pero lo que sí es que la obra pide ser traducida pero una traducción en la que no podemos cambiar ni una sola palabra sino lo que nos pide es ese trabajo del que habla Proust porque esto que está diciendo Proust para el artista en grado una densidad y una exigencia mayor es un esfuerzo que en paralelo podemos hacer nosotros cuando nos acercamos a esa obra ser algo que debemos tocar rozar pulsar como si fuera un instrumento ¿no? y ver cómo suena y con qué lo pulsamos con nuestra las cuerdas que ha trazado la vida en nosotros incluyendo todo lo que hemos leído porque tampoco les estoy diciendo que entonces no lean nada no, no, no esas cuerdas de donde ustedes van a sacar con qué pulsarla ahí puede entrar una biblioteca entera como es el caso de Steiner por ejemplo cada vez que habla de una obra entonces si queremos hablar con relativa sensatez de una obra debemos leer mucho ahora allí por ejemplo en este poema hay cosas que están a la vista que basta con pasarle la mano pasarle la vista como a un cuadro también y empezar a ver cosas allí esto por ejemplo que no son cosas subjetivas vean por ejemplo la importancia que tiene allí ese what matter qué importa qué importa comenzando que lo repite segundo el momento en que lo repite en la segunda estrofa casi todo eso es el eje de esa segunda estrofa what matter qué importa y ese vuelvo a mi corcho a mí que he estado tan cerca y que me ha leído me ha sonado mucho en el oído Baudelaire desde hace desde que tengo uso de razón leyendo poesía esto me recuerda que eso es algo que Baudelaire también va a decir mucho en su poesía eso no quiere decir que hay influencia de Baudelaire en Yates no la hay sobre todo mucho más en él y después él trataba de quitársela de encima lo que quiero decir es que es algo sin duda es una expresión allí un impulso importante para darle forma para articular lo que está diciendo el poema fíjense lo que está diciendo allí cómo lo traduzco sí qué importa qué importa pero en qué tono lo está diciendo es como mira déjache déjalo así qué importa déjalo déjalo es decir a qué está diciendo eso déjalo no te vayas a enredar en todo esto último de que si Héctor ha muerto ardió una luz en Troya esto en Péro qué importa que encima cabalgue la sorda pesadilla y sangre y sieno manche en el cuerpo sensitivo qué importa no te quedes pegado en ese cuento en la anécdota no es eso no es la leyenda esa lo que me interesa qué importa no lanza suspiro que no caiga lágrima un tiempo más grande más gracioso se ha marchado deja eso atrás deja eso atrás lo que está diciendo es todo eso que te estoy diciendo abandónalo porque a lo que vamos es a que de esa caverna de Rocky Face brota una voz que solo sabe una palabra Rejoice pero lo más terrible es que la dice y la vemos la miramos la escuchamos en trágico gozo entonces allí tenemos creo yo tres ejes dentro de los cuales el poema empieza a vincularse consigo mismo para qué más para qué más él no está haciendo sentencias sobre nada está más bien mostrándonos el encuentro con esa realidad y la y la condensa en la vieja faz de roca en that old rocky face bueno creo que es así aparte de eso uno goza un poema así como veíamos aquellas imágenes de Manet y el placer de ver la pintura cómo se mueve en aquel espárrago o en el traje de aquella mujer en el sofá ¿se acuerdan? bueno así mismo podemos gozar a medida que vamos leyendo mucho a Yates cosas como los los quiasmos en la edad grande haciendo estas especies de formación estos versos en los que se espejean pareciera que se dan la vuelta ¿no? si cuando dice esto es una belleza la belleza muere de belleza el valor de valor o lo demasiado se pensó no puede ya pensarse eso es Yates es decir él tenía ese don para jugar con los quiasmos a veces lo tiene también Brodsky también se le dan muy bien ahora en esta sesión esto como estamos entrando en este territorio estamos entrando en el territorio de la melancolía en el yo no sé esta imagen se me adelantó aquí en el corcho yo debía quedarme callada un ratito ah fíjense yo sabía me perdonan esa imagen era para acompañar esto con los vientos sueltos también en el museo en que el público desconcertado se mueve esto alrededor de las imágenes y está buscando y está buscando en medio de su impaciencia acercarse y comprenderlo yo creo que este público está mucho más enterado de lo que está sucediendo esto en el arte allí esto que en todos esos especialistas que tienen que hacer no sé malabarismos para decir algo nuevo y lo primero que hace es decir ¿y por dónde le entro para hacer un paper diferente este año? Ahora y Proust Proust por ejemplo cuando está escribiendo la búsqueda del tiempo perdido su última salida fue para ver una exposición de Vermeer que llegó a París y donde estaba este cuadro la vista de Delft sobre la que Proust tenía un recuerdo vago y había conjeturado ya varias cosas y estaba loco de volver a ver ese rinconcito ese pequeño petit pont de mur jaune del que él hablaba en su libro pero él como él decía a sus amigos yo tengo muy poca imaginación yo tengo que verlo todo este ¿ves? aquí en el medio hacia la derecha del cuadro allí está el petit pont el pedacito de muro amarillo y ahí lo tiene él fue a ver eso detenerse y pasar largo rato viendo ese pedazo y luego la búsqueda del tiempo perdido ahí la tiene el corcho de Proust su vida entera ese libro de signos desconocidos yo he debido tener esto de trasfondo mientras yo leía todo me disculpan pero hagan ustedes la conexión allí tienen eso parece la la trama de una catedral esas catedrales que son esos encajes de piedra de esculturas por fuera en este caso es la escritura de Proust con sus cut paste y por supuesto y por supuesto Baudelaire convirtiendo todo esto en lo que él va a llamar su melancolía hay un célebre poema de él que dice en París todo cambia pero mi melancolía nada cambia y mis recuerdos son pesados como el plomo entonces la melancolía puede ser una figura que nos interese tener presente cuando nos acercamos a las vanguardias desde el ocaso pero yo quisiera que la melancolía que tengamos presente no sea la de esas bibliotecas enteras que hay de la importancia clínica de la melancolía o su importancia en la cultura del pensamiento por ejemplo del renacimiento y del barroco no esto la palabra yo quisiera descargarla un poquito de ese exceso de sabiduría que ella mueve pero no podemos dejar fuera esta imagen porque esta imagen es una imagen fundamental para acercarnos al humor melancólico perdón no me acostumbro que tengo que ser zurda es que termina mucha sed perdón miren lo que me interesa de esta figura de Durero que ya ustedes saben es la imagen por excelencia de la melancolía clásica melancolía del finales del renacimiento comienzos del barroco donde nos muestra la bueno una alegoría por supuesto este ángel alado este humor pesado cansado que está allí con todos los instrumentos ociosos todos los instrumentos vamos a decir así de medida de saber están allí pero la actitud es la actitud de una melancolía pensativa Steiner escribió un bello ensayo largo que se llama la tristeza del pensamiento y me imagino que será la imagen que debía tener presente en esos momentos en su corcho interior por supuesto esto para Baudelaire por supuesto que ya también existe esta imagen está allí pero no la veamos como dentro de la profusión de estudios iconológicos que hay sobre lo que quiere decir cada renglón de esa imagen hay un libro extraordinario de Panofsky sobre un análisis iconológico de esta obra y que es una proeza desde el punto de vista de estudios iconológicos pero vamos a quedarnos con iconográficamente lo que está allí lo que podemos observar y su relación con lo más común del humor melancólico y vamos a traducirla como le gustaba traducirla a Baudelaire tristeza él usa melancolía pero la usa como sinónimo de tristeza es la figura que está como respaldo cultural iconográfico de esa tristeza que no tiene una motivación vamos a decir así personal inmediata y es lo que para él arranca el sentimiento de la belleza moderna es algo ardiente y triste algo vago que abre paso a la conjetura entonces para situarnos en la retaguardia debemos pedirle prestado el banquito a esta señora para desde allí esto ver un poco las cosas verlas un poco como va a quererlas ver en su momento Baudelaire con otra palabra muy hermosa que él usa recogimiento parte de tristeza recogimiento y no puedo dejar de leerle este poema porque la traducción es raro conseguir una extraordinaria traducción de Baudelaire esto se acaba con Baudelaire cada vez que lo traducen y sobre todo en español y no sé por qué pero Ulalume González de León poeta yo también lástima que haya que no tradujo sino creo que dos o tres textos de Baudelaire pero uno de ellos fue este poema de las flores del mar como todo que se llama recogimiento mi dolor sé juicioso y quédate ya quieto reclamabas la noche ya desciende está aquí una atmósfera oscura envuelve a la ciudad infunde paz en unos y zozobra en los otros mientras de los mortales las multitudes viles que fustiga el placer testeadado verdugo cosechan en la fiesta servil remordimientos dame la mano oh mi dolor ven por aquí lejos de ellos los años difuntos ves se asoman con gastados vestidos a balcones del cielo surge del agua honda la nostalgia rizueña ve dormirse en la arcada al sol ya moribundo como un largo sudario que se arrastra al oriente oye querido oye la suave noche avanza este es un maravilloso poema y este otro que lamentablemente no tiene una traducción semejante y que hasta el título se lo cambia que en francés se llama causerie es decir conversación una causerie es una conversación una charla una causerie pero allí es donde tiene esta este verso que a mí me parece extraordinario no busquen no busquen mi corazón las bestias se lo han comido mi corazón es un palacio tasajeado herido por la multitud por la canaí por la chusma bueno esa es la melancolía que acompaña la retaguardia de las vanguardias aquí tienen otra imagen que la llamaban la melancolía tres de durero tercer grabado otros dicen que no que no es una melancolía si estará de desesperar sino la desesperación otros dirán que justamente la fase más negra de la melancolía ya con su patología despedazadora cuerpo despedazado el alma despedazada y aquí recuerdan este autorretrato de Courbet que como se acerca a esta otra desesperación que vimos aquí que lejos estaba Courbet por supuesto en estos momentos de ese recogimiento con que Butler emprende sus flores del mal entonces nosotros con esta melancolía en la retaguardia de las vanguardias tenemos que asomarnos a un movimiento donde todos los vientos juntos se desataron en el arte y no solo en las artes sino también en el pensamiento y en la historia donde lo que está sonando es la tremenda ruptura o grieta entre en el caso que nos interesa entre el artista y su público entonces es allí donde arranca la dificultad para acercarnos a la a la vanguardia retaguardia llamaría yo también esta imagen este Rembrandt donde vemos a Aristóteles acariciando posando su mano sobre un busto de Homero parte de la maravilla como está pintada esa manga que traje que belleza pero la imagen lo que me interesa ahorita es colocar en el corcho esta otra actitud en retaguardia del pensamiento de nuestra cultura Aristóteles descansando su mano sobre el busto de Homero la filosofía que va a dar pie a la ciencia esto en Occidente descansando su mano sobre el padre de todos los poetas y el padre de la poesía épica y el origen de todos nuestros mundos y aquí tienen a Rembrandt entonces en su corcho interior después que apinta esto él más adelante no va a excavar todavía más y se mete en el rostro de Homero y nos hace este extraordinario retrato de Homero del ciego de la visión del artista y allí como yo estaba organizando la sesión yo no podía dejar de tener en la cabeza aquí la risa esa feroz de Old Rocky Face esto nosotros contemplando ese poema de los giros en trágico gozo y entonces recuerdo por supuesto este maravilloso autorretrato de los últimos de Rembrandt donde se pinta como si fuera el pintor Zeusis por allá de la antigüedad un pintor mítico por supuesto bueno al fondo de lo desconocido para buscar lo nuevo el gesto de esta figura que está en el centro de la del almuerzo sobre la hierba perdón tengo muchas entonces continúo con nuestros cronotopos vale esto empieza a desarrollar su su obra y allí vamos a empezar a ver la manera como enlaza perdón ¿cómo estamos de tiempo? 5 y 50 5 y 50 5 y 50 sí entonces vamos a recortar las lecturas al mínimo lo que tenga así escrito puedo enviárselos y Cecilia le hará el favor de enviárselos a todos yo quería leerles algo sobre Manet que justamente escribí cuando en ese 2016 regresé a a París y pude darme un baño no en lo desconocido sino en la pintura de Manet y este cuadro estaba presente en una milagrosa exposición que alcancé a ver esto llegué a sus últimos tres días y pude verla tres días seguidos este se llama el baile de máscaras o baile de l'opera no opera l'opera l'epeletier que desapareció se encendió y este cuadro de Manet a mí siempre me había fascinado es un misterio empecé a escribir algo sobre él y entonces en eso leo algo que ha escrito también ese otro monstruo de la de la crítica literaria y de la crítica de la crítica en general o yo diría de lo que yo entiendo por crítica de ese saber moverse y acompañar el arte a medida que que lo vive este estoy hablando de Roberto Calasso él es por supuesto novelista lees muchas cosas en un erudito esto es un erudito en la filosofía y las religiones orientales esto y a la vez en Freud y ha escrito muchas novelas no he leído ninguna de sus novelas pero ha escrito uno de los ensayos más extraordinarios sobre Kafka que se llama K uno de los libros que yo casi que lloro cuando siento que se estaba terminando que se llama porque es muy corto que se llama La ruina de K y escribió un extraordinario libro sobre Baudelaire bastante reciente que lo tradujeron ya al español se llama Folie Baudelaire donde además de hablar de Baudelaire centro es Baudelaire esto le dedica un capítulo a Ingres y otro a Manet y también a Mallarmé entonces esto queda pendiente y yo quería aquí con estas imágenes moverme un poco esto no sé esto creo que si se lo podría más o menos leer porque si lo converso me demoro me demoro más tiempo esto también formó parte de ese de ese viaje y estaba con unas notas sobre la manera como se mueve un pintor dentro de sus motivos el pintor que se halla aquí ve lo que quiere ver y toma lo que necesita eso es copiar a un maestro cuando la copia es algo más que un ejercicio escolar y es parte de una búsqueda dentro de la pintura misma eso fue lo que le pasó a Manet con la pintura española y fundamentalmente con la pintura de Velázquez a mí es una de las cosas que más me fascina de algunos cuadros de Manet ese vínculo con Velázquez la inscripción Manet d'après Velázquez es decir un Manet según Velázquez esto debe leerse en los dos sentidos Manet según Velázquez es decir Manet siguiendo a Velázquez aproximándolo aproximándolo y a la vez un Velázquez según Manet eso que tenemos allí es eso tenemos un Manet según Velázquez o sea un Manet pero a la vez porque no ver allí también un Velázquez Manetiano un Velázquez según Manet es decir Velázquez ve a Manet tanto como este ¿no? como Manet ha visto a Velázquez ¿y por qué no puede ser así? es decir un Manet no después de ver a Velázquez y vamos a seguir jugando con las palabras sino Velázquez viéndolo a él Manet según Velázquez no sólo es en este cuadro un gesto que hace Manet apartándose de las enseñanzas de su maestro Couture porque en verdad ya Couture era historia para Manet esto es algo mucho más significativo el vínculo que va a establecer Manet con esa pintura española Velázquez en especial es allí vemos que Manet ha comenzado a apartarse de Delacroix del barroco romántico del movimiento febril y de la riqueza compositiva de aquel viejo maestro Delacroix aquel color vibrante aquella energía sí aquella libertad en el trazo sí todo eso lo ha ido abandonando porque aparece entonces ahora una paleta con una limpieza una economía una claridad ajena a aquel tempestuoso afán romántico Delacroix toda la fuerza parece que queda contenida ahora en la luminosidad que tiene el color cada color contrastado con otro como en una partita bien temperada de Bach y en la riqueza expresiva de la pincelada de la pasta o de la culé del color sobre la superficie de la tela Japón le ha llegado a Manet vía España no tan directamente como le llegó a Van Gogh Japón le llega a Manet creo yo a través de España o también a través de Franz Hals a través de una reunión de caballeros velasqueñas y de aquella retrato colectivo holandés total esto estoy en desacuerdo cuando leo y me dicen que el objetivo evidente de Manet cuando pintó el episodio de la corrida de toros esto era el hacer algo grande y heroico de algo trivial y brutal hasta el absurdo solamente un francés que no ha ido nunca a los toros puede decir esto de la pasión de Manet por la fiesta brava que se siente en cada trazo con que él pintó ese mundo español es lo que ven quienes no han sido nunca picados por la embestida dionisíaca de Manet no la del toro de Manet de la pintura de Manet porque bastante dionisíaco era él lo que ven brutal y absurdo era para Manet fiesta fiesta pictórica rica en vida energía movimiento intemporal y por lo tanto una expresión moderna que él ya había visto enquistada en el pasado y aquí llegamos a uno de sus padres más limpio y más hermoso creó cierto escándalo esta figura una figura que aparecía suspendida como con un pie apoyado apenas ¿en qué? en un trazo de pintura entonces en ningún otro cuadro es tan evidente el ojo que podemos reconocer esto japonés con que ha sido visto recortada la figura sobre el espacio pero también la manera como esto ya está en la calle cualquier flaneur del París de esa época ya podía ver estos despejes esta limpieza en la imaginería comercial que rodeaba las revistas los comercios los kioscos porque a viñade mané es una luminosidad opuesta sin duda a la tenebrosidad que había reinado hasta entonces en la pintura pero yo estoy en mi corcho yo siempre he tenido esta imagen en mi corcho físicamente incluso y me empiezo a preguntar recuerdan las líneas del poema de cadenas que nos ha acompañado que lo sostiene abajo que nos sostiene abajo y que lo sostiene abajo ese mundo que estamos viendo levantarse con una nueva pintura ya lo hemos dicho una pincelada la pintura misma pero quizás también algo más y allí al lado de yo podría colocar esto por supuesto el contraste es mucho mayor que el que hicimos entre la pintura de Manet y la pintura de Velázquez pero yo creo que también con un esfuerzo de sensibilidad o de emoción si no hay rechazo en ustedes hacia abajo pueden comprender que aquí hay un un roce significativo una una relación de sensibilidad que ha ido ocurriendo una continuidad dentro de la falta de continuidad que nos da la modernidad ahí se me fueron le estoy dando mal bueno ahora vamos a ver porque se nos ha hecho un poco tarde hemos hecho varias parábolas y vamos a seguir haciendo una que nos han quedado en el bolsillo aquí tenemos otro fragmento de los cuartetos de Elliot que nos sirve el vínculo con todo el curso forma parte de Eastcocker continúa lo que yo les leí antes aquí está en inglés pero se los voy a leer en español la casa es el lugar del que partimos a medida que envejecemos el mundo se nos vuelve más extraño más compleja la ordenación de muertos y vivos no el intenso momento aislado sin antes ni después sino la vida entera que arde a cada momento y no la vida entera de un solo hombre sino de viejas piedras indescifrables que nos sostiene abajo allí tenemos podemos decir esto que sostiene la goya cuando pintaba esto y no sabemos el fantasma que queda a la derecha que ver todas las especulaciones y hyperlinks que se han hecho cerca de esa sombra fantasmada que aparece allí yo creo que todas son válidas y que sostiene a esta figura de Francis Bacon cuando sale de ese lugar sin lugar seguimos armando el corcho y que lo sostiene a él después de pintar esas cosas esta extraordinaria foto de Bacon es un Bacon ¿verdad? bueno me acerco entonces a lo que va a ser mi cronotopo esto ¿qué sostiene? ¿qué nos sostiene? en ese largo camino de las vanguardias esta es una fotografía extraordinaria yo la usé como casi era el centro o el eje de un curso que se llamó instantánea pero que lo que quería ese curso era como conmemorar entre comillas dentro de la literatura y el y el arte la el aniversario de la guerra del 14 2014 en la fundación algunos yo sé que aquí está Marco que estaba en ese curso esto creo que ya Cecilia no estaba pero Marco Jiménez cerca estaba y Diego también fue incluso protagonista de una serie entonces este cuadro esta fotografía es de August Sander le dedicamos una pequeña secuencia y parte de una sesión a este fotógrafo y a esta foto que desde que la vi en una portada de una revista alemana llamada Du me obsesionó yo no tenía la menor idea de quién era Sander estaba en alemán la revista y poco a poco la fui comprendiendo y traduciendo ellos van a ser nuestro guía para esta pequeña secuencia del corcho paseándonos por ese otro lado el lado de las vanguardias que no es precisamente su lado más amable hacia dónde van algunos traducen esto como tres jóvenes granjeros van de rumba los tenemos endomingados los tenemos quizás escuchando una fiesta que ha empezado a celebrarse desde que el siglo arrancó pero el sitio por donde ellos están caminando ese pantano que ellos están pisando ya está empantanado con las imágenes de algo que no es precisamente una vanguardia ni una retaguardia de la vanguardia sino algo peor lo que será la pintura del tercer reich la alegría de tomorrow belongs to me recuerdan esa canción de la película Cabaret cuando de manera aterradora en una especie de café de carretera se empiezan a levantar esto monstruosamente jóvenes y viejos a cantar esa canción tomorrow belongs to me con una alegría del Deutschland liberales y detrás de esa imagen está la exposición de arte degenerado hacia donde iban estos pobres muchachos los retrató Sanders 1914 la foto donde estarían unos años después de esas rumbas Sanders los vuelve a retratar no a ellos pero a cualquiera de ellos porque eran muchos los que andaban por esos caminos en ese momento así y hace este retrato que a mí me parece extraordinario por lo mismo que es solo un retrato y este otro donde en esos paisajes y esa naturaleza ya ha comenzado el trazado de las autopistas del mal que conducirán las chimeneas de la arquitectura que tiene una larga prosapia en la historia de los horrores que acompaña el arte sin necesidad de que sea vanguardia o retaguardia entonces aquí tenemos a Goya los horrores de la guerra de esos cuadros pequeños de Goya que pocas veces podemos ver este otro y a Mané le reclamaban cuando pintó su Maximiliano diciendo que había sido indiferente o algo así a la tragedia porque no estaban en esta actitud pero ahí tienen el Maximiliano que pinta Mané este es el cuadro que está en Boston ahí lo tienen completo que nos sostiene abajo bueno hablando entonces de esta y ya con esto estamos terminando mi encuentro con esa región que en 2016 llamaré retaguardia de las vanguardias fíjense que esto que ven allí es un Rauschenberg es un cuadro de ese artista pop extraordinario artista Rauschenberg es un collage pero si ustedes se ponen a ver es también un corcho todo lo que él va poniendo allí a a jugar y a y a establecer vínculos esto que le van a dar un sentido nuevo a cada uno de esos elementos tiene que ver con lo que les estoy proponiendo como una digamos no como una metodología sino como una fantasía crítica una flanería crítica perdón entonces cuando yo llego a París en el 2016 se me hace presente más que nunca estas cosas que han estado en mi vida dando vuelta mucho tiempo y lo que decía Baudelaire es traer la belleza misteriosa de una época despejar liberar de la moda lo poético en la historia lo eterno en lo transitorio y ese es el esfuerzo que en el fondo hacemos cuando cada uno de nosotros pasa por una de esas ciudades y tiene que ser la peregrinación que va del museo a las galerías y a las exposiciones temporales eso fue lo que yo viví en ese momento y entonces el corcho se convierte en una realidad urgente e indispensable que uno a diario tiene que llevar a cabo en medio del poco tiempo que generalmente tenemos cuando viajamos esto recuerdo la primera vez que yo llegué a Nueva York el año no pude la clase pasada detenerme como esta es la última le voy a robar un poco de tiempo para decir cosas que quizás no logré decir el otro día en 1963 yo llegué lo que alcancé a decirles que llegué el día que habían asesinado a Kennedy pero a la vez estaban sucediendo otras cosas fue el momento en que empecé a leer a Clement Greenberg y desde entonces no he dejado de leer lo que él dice él era como ya en esa época ya él era una autoridad y había sido ya bastante cuestionado y lo sigue siendo todavía yo creo que hoy quizás más aún esto como autoridad por su no solamente por la manera como decía las cosas sino por lo que decía esto él va a defender algo que parece ser indefendible en algunos medios que el gusto es importante en los juicios estéticos decir él se atreve a decir esto es bueno y esto es malo el gusto es parte de la función que tiene la crítica y no nunca fue mezquino con decir lo que en verdad pensaba de una obra o de un movimiento o de un museo o de una galería en ese momento también la bella Susan Sontag estaba en primera plana y había escrito varios ensayos sumamente bueno entusiasmaba leerla y al año siguiente en el año 64 llevaba a publicar su famoso ensayo contra la interpretación yo recuerdo que cuando yo leí eso sentí que era una especie casi que de una bandera que había que llevar a todas partes ya quizás no lo pienso así pero sigo creyendo que hizo bien en publicarlo así y en decirlo así cuando uno dice las cosas con demasiados matices es como si no las dijera y ella formaba parte de esos valientes que en ese momento tenían el coraje de decir eso así en esa caja de resonancia que se había convertido en Nueva York esa caja donde todo repercutía en el mundo de arte y de algún modo impregnaba también al público ese público amplio abierto no especializado que se dejaba digamos entusiasmar por lo que escuchaba y lo que empezaba a convertirse en una verdadera cultura plástica propia americana y escribía este que ven allí en ese momento era realmente tipo fabuloso Robert Hughes él era el crítico del Time y uno leía lo que él escribía y ese era otro que no nunca dejó de decir lo que pensaba esto él escribirá escribirá no filmó poco antes de morir no hace mucho murió en el 2012 un conmovedor video o película corta yo no sé llamarlo documental es algo muy personal que se llama La maldición de la Mona Lisa si alguno de ustedes consigue una copia de eso porque yo tenía una copia en VHS que ya no puedo ver Filman Arts lo estuvo proyectando y parece que últimamente no se consigue ya ni siquiera si alguien lo tiene o lo consigue le agradezco si me permiten copiarlo La maldición de la Mona Lisa en ese año en el 63 fue el contacto con pintores que han sido para mí fundamentales y que ahora es cuando realmente creo que puedo empezar a acercarme a ellos de una manera un poco más más consciente Rosco en el Museo Buchenheim fue la gran exposición de Bacon no creo que nunca llegue a escribir nada sobre Bacon pero sí sé que fue de las exposiciones que cambió mi manera de aceptar lo que llamaban en esa época la nueva figuración les confieso que yo era muy pro-abstraccionista y la pintura figurativa me cansaba la sentía que ya estaba pero cuando vi esa exposición de Bacon y más aún cuando la vi acompañada por Miguel Arroyo mi manera de considerar las cosas cambió profundamente y también después de leer el magnífico catálogo que hizo Tom Messer de esa exposición catálogo que estaba lleno de vinculaciones y de constelaciones de fotografías sucesos y otras obras de arte que como ven aquí ya ven les puse un ejemplo no podía faltar ahí está Baudelaire ahí está Velázquez está en una esquina el Maximiliano de Manet y encima un Van Gogh esto entonces el catálogo va a estar lleno de esa presencia de un mundo vivo y eso al lado entonces del impacto de un rosco que a través del rosco comienzo a interesarme también por unos pintores que no me habían llamado mucho la atención hasta ese momento el primero será Matisse pero en esos días también entró en mi en mi corcho para quedarse Andy Warhol de todos los artistas pop el único creo yo que ha aguantado el tiempo se llama Warhol y Warhol para mí es ese muchacho que verán bueno es una foto que les pondré más adelante junto con el impacto de estos pintores que les estoy diciendo empecé tímidamente a leer algo de Bartel Benjamin a quien no pude leer a fondo bueno a fondo todavía no pero con pasión vamos a decir así sino cuando empecé a leer con pasión a Kafka y nuevamente a Baudelaire entonces me puse a leer a Benjamin y ese ensayo de él que quiero ese de los que quiero pasarles que se llama pobreza y experiencia donde él dice hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la humanidad con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por cien veces menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo actual creo que estas líneas nos ayudan también a situar y comprender y mirar y evaluar desde la retaguardia lo que va quedando lo que va decantando la vanguardia Walter Benjamin en ese momento era solamente el que había dicho cosas como esta son casi unos eslogans que hoy en día que todo el mundo conoce la época de su reproductibilidad técnica desligó al arte de su fundamento cultural y el halo de su autonomía se extinguió para siempre esto yo no sé creo que esta es una frase que conviene volver a leer y situarla en el mundo de hoy en ese momento Warhol era la figura que estaba justamente poniendo en vilo todas estas cosas y sorprendiendo a los que llegaban al museo el documental de Robert Hughes La maldición de la Mona Lisa tiene su nombre saca su nombre del hecho insólito de que por primera vez el Louvre permitió que la Mona Lisa saliera no robada como había salido antes sino en un trasatlántico y llegaron a la a la cursilería mayor de darle la el camarote de lujo y acostarla en una cama la Mona Lisa llegó a Nueva York y Jackie y Kennedy la recibieron esto con un banquete de gala esto dentro de la lo que escribe lo que dice mejor dicho Robert Hughes en esa maldición de la Mona Lisa es el fruto de su tremenda decepción hacia lo que es el mundo de arte hoy en día viendo un poco el carácter de commodity en que el arte se ha estado como convirtiendo cada vez más a mí me impresionó muchísimo escuchar hablar a esta señora que ven allí ella es una de las grandes figuras después de este programa después de esta documental hizo ella y su marido Ethan Wagner hicieron una amplísima donación de su colección de arte a varios museos que al Tisca creo si no me equivoqué a otros los 800 obras donaron así será su fortuna esto esta Thea de Strich esto habla de una manera que realmente a mí me cuestaría muchísimo soportar una conversación con esta señora les voy a leer solamente uno de esas el diálogo de ella con Robert Hughes dice Robert Hughes Thea Westridge y Ethan Wagner están entre los productos de este nuevo sistema pasan imágenes de Thea entre la multitud del corredor del Armory Show de ese año esto entonces un pedazo de esas conversaciones ay Thea cómo estás bien bien y tú ay aquí y la cámara la enfoca con su paso hola te ves muy bien y cómo estás y así estas que te presento son las abejas trabajadoras y todo lo han convertido en algo famoso y en algo rico no se ve genial y en medio de eso la voz de Thea aparece presentándose profesionalmente como si estuviera ante un micrófono pero resulta que la cámara nos la muestra sentada en su escritorio frente al fino y discreto Esan su marido esto y Thea se recuesta de la silla ejecutiva en que se ha reclinado hacia atrás repantingada vulgarmente con el vientre hacia adelante abriendo los brazos y gesticulando enfática con la voz ahora más cascada y más agresiva que nunca y va cayendo entonces aquella máscara social que vimos en el paseo del Armory Show y aparece ahora como una cascada esto aquella simpatía falsa y automática del pasillo se convierte en una tensión desafiante autoritaria mostrando la seguridad de un mandón diciéndole a Hughes una lección de todo lo que ella es como si le estuviera hablando a un ignaro a quien debe hacerle respetar su superioridad y con una boca muy exagerada recordando a la pata de Isi y con el más desagradable de los acentos americanos dice que ella tiene con qué y se despliega completo el retrato de la nueva autoritas en materia de arte y poder Robert Hughes deja que sea ella misma la que se presente como quien lee una tarjeta de visita y ella nos ofrece lo siguiente Thea Westridge servicios de asesoría en arte comenzó en los primeros años de los 80 ofrecemos información para que el cliente pueda hacer una elección informada la información que damos es profunda es amplia es multivalente es histórica es financiera es física somos facilitadores The information is deep broad is multivalent it is historic it is financial it is physical y la voz en off aparece de alguien enseguida mostrándole algo en la pared a sus facilitadores cambia el tono de voz y dice no te dije yo que eran geniales en verdad no lo son no son geniales no ves que puedo recomendarte esto lo dejo allí son varias páginas pero no quería que esto quedara afuera de un recuerdo a lo que significan las vanguardias esto sin retraguardia entonces ha llegado el momento final estamos aquí está Benjamin en una biblioteca y ese es el otro lugar parte de los museos y las galerías donde podemos sentir que sucede una relación con el arte y yo tuve realmente la emoción me cuesta recordarlo sin emoción de pasar un tiempo en Londres en el Barber Institute y allí aprendí mucho mucho de eso que he tratado de hacer ver de la fluidez y de la ambivalencia que tienen las imágenes ya sea en el arte plástico ya sea en la literatura y por qué no en el pensamiento en general esto el Barber Institute es algo realmente extraordinario como institución y como biblioteca comenzó en en Hamburgo esto y lo que nos interesa no les voy a contar toda la historia es que allí esto por supuesto mi corcho de adolescente se transformó en otra cosa cuando empiezo a enterarme de lo que había significado en la vida de todos esos estudiosos del arte el poner en contacto y el poner a rozarse distintas tradiciones y distintas imágenes la iconografía y la historiografía pero ahora no como un libro lleno de sistematizaciones sino como una inmensa memoria mural esto donde uno podía empezar a leer esto entre líneas y entre imágenes esto hay gente empeñada ahorita por supuesto en explorar lo que dejó Barber la historia de Barber es sumamente compleja es una historia de este siglo no no podría resumirla ahorita existe la magnífica biografía que dejó Gombrich Ernst Gombrich piensen que del Barber salieron Ernst Gombrich esto Erwin Panoske pero también uno menos conocido como Edgar Wind o Sax pero yo creo que Wind si me pusieran a escoger es como el heredero más cercano a lo que era el espíritu originario de Barber en sus investigaciones sumamente desordenadas no solo por la vida y la vida del instituto sino porque el desorden formaba parte de lo que él estaba introduciendo en la lectura de la tradición de la tradición culta de la tradición plástica pero también de la tradición psíquica de de occidente y allí entraría lo que Epson está colocando en su colcho de lo que hemos hablado aquí con la oda de kids sobre psique entonces allí estamos viendo que dentro del Barber lo que va a surgir en esa biblioteca no es una metodología sino más bien yo diría una aventura crítica o un territorio de trabajo de aventura un viaje permanente dentro de las imágenes lo que realmente me conmovía era la biblioteca misma una biblioteca y la sala que llaman la colección de imágenes la colección de fotografías y de imágenes los ficheros del Barber cuando uno ve que los ficheros del Barber los ficheros físicos hoy en día todo debe estar en una computadora yo hace muchos años que no voy la última vez que estuve en Londres la emoción no me dejó atravesar el umbral pero las gaveticas con las fichas y con las anotaciones de dos o tres letras distintas de investigadores que pasaban por allí y corregían o añadían un dato más o un artículo o más a esa ficha eso es algo inolvidable o las carpetas cuando solicito unas carpetas para examinar las imágenes que había allí ver como detrás de una fotografía esto estaba casi que una correspondencia cruzada entre dos o tres investigadores y de pronto junto a la colección fotográfica completa de un determinado museo ya sea el MET ya sea un pequeño museo suizo o checo encontrábamos las barajitas esas que venían las barajitas o ilustraciones de las cajas de tabaco por ejemplo y entonces pero allí había un dios o allí había esto una escena mitológica que habían dejado y estaba en la carpeta y debidamente anotada por detrás y las correcciones que hacían no este no es Hermes yo creo que el que tenga alas en los pies quiere decir otra cosa y ese diálogo bueno era imposible que yo avanzara escribiendo nada porque apenas me entregaban una carpeta yo pasaba dos tres mañanas nada más que ojeando y leyendo el diálogo de esos investigadores que no tenía la menor idea de quienes eran pero creo que con eso me di cuenta que de verdad el conocimiento la cultura el arte sucede y vive y vibra de esa manera no con sistematizaciones sino con constelaciones con parte de ese esa eterna inconclusión con la que habla con la que dice Elliot en su poema lo nuestro es solo el intentarlo pero ya el intentarlo es bastante entonces allí tienen esta es la exposición que se hizo en ese aniversario que lamentablemente ya no pude ver donde están y creo que allí es donde yo sé que Luis Enrique hizo una conferencia aquí sobre el Barbur me hubiera gustado ir me hubiera gustado escucharla y hablar con Ellen de eso pero ahora aprovecho ya que él está allí bueno de hacerle este este saludo y mostrarle mi nostalgia por no haber podido estar ese día escuchándolo esta es la puerta del Barbur en Londres y este es el edificio yo iba ven el taxi que está allí ese taxi inglés que maravilla era no hay como hacerlo y entonces la tercera la una dos tres cuatro en la quinta ventana estaba mi escritorio porque yo era visitante y entonces los visitantes teníamos un lugar fijo y como yo llegaba muy temprano llegué el primer día me dieron ese y ya me quedé frente a la ventana entonces yo recibía clases allí y enfrente en el University College donde había estado antes en Inglaterra unos años antes no allí fue una de las cosas que suceden la memoria que vemos desplegada en esas imágenes allí está también en estas cajas esto de una manera muy diferente es otra memoria encapsulada de otra forma pero eso que ven allí son lo que llaman las cápsulas de memoria de Andy Warhol allí está cápsulas de tiempo perdón no cápsulas de memoria las de Warhol se llaman cápsulas de tiempo pero yo creo que es lo mismo y a donde esta es la imagen de Warhol que a mí más me conmueve me recuerda lo que uno sabe de su biografía que cuando niño que tuvo que suspender las clases y dejar de ir al colegio la madre le llevaba revistas y revistas y él lo que hacía era recortar y recortar este es Warhol este es el Warhol que después va a ser un gran artesano tendría una fábrica pero sus imágenes no son una fábrica al por mayor esta es una cápsula desplegada y en París yo tuve la suerte de aparte de ver la exposición de Manet y la exposición de Warhol de las sombras Shadows su última obra una bellísima exposición de este loco Wei Wei el chino que en París en esos días había montado como se hacían las exposiciones en el París del siglo XIX casi como un saludo a su padre esto bueno esta es una de sus obras más conocidas cuando él le dio la locura de las bicicletas miren esta escultura de bicicletas que a mí me parece bellísima pero no he podido verla pero esta fue la que yo vi eran unos dragones chinos construidos como se hacen los farolitos chinos con bambú y ese papel de seda y papel pergaminado y en el enorme lobby del Bon Marché uno de esos almacenes antidiluvianos del siglo XIX esto él montó su exposición y esto uno iba a la tienda y uno veía en el foso las esculturas estas transparentes aladas de Wei Wei con un bellísimo documental muy breve que pasaban ahí fue donde me enteré de su vida no solo de la que ya sabemos su vida cuando estuvo deportado en el desierto del Gobi sus problemas siempre problemas entre comillas y eufemismos con las autoridades chinas sino sobre todo la vida de su padre de ahí su vínculo con París su padre conoció a todos los pintores de las generaciones del comienzo del siglo pasado aquí está la exposición que vi en el viejo museo de arte moderno allí en el Palais Chayot de la sombra toda la serie completa de la última obra de Warhol Shadows Sombra toda esa obra que ven allí nace de la repetición y la ampliación de un rinconcito de sombra que se daba en su taller y con eso este hombre empieza a desarrollar esta extraordinaria serie bueno algún día no sé por allí repetiré ese curso que le cogí mucho cariño en que tocaba tres pintores americanos Hopper Roscoe y Warhol pero lo que no contaba y con eso sí termino es que en París estaba también una de las más grandes exposiciones simultáneas que se ha hecho en dos sitios a la vez el Pompidou completo arriba la sala grande y la biblioteca nacional de Francia tenía una exposición de Ansem Kiefer yo había sabido de Kiefer nunca había visto las cosas de Kiefer por el profesor López Pedraza cuando Rafael López Pedraza estaba enloquecido con Kiefer llegó a conocerlo y escribió un ensayo esto sobre Kiefer pero hasta que uno no vea Kiefer no sabe lo que es Kiefer lo que menos me imaginaba era que me iba a conseguir con una biblioteca la biblioteca de Kiefer estaba expuesta a la exposición de la biblioteca nacional de Francia era sobre todo Kiefer y el libro y las dimensiones de estos libros son aproximadamente dos metros dos metros y algo pero también están las pequeñas agendas y cuadernos de apuntes estaban expuestos allí pero también estaban estos impresionantes parabanes con su la obra es el Rhin son los ríos de Alemania es el Rhin y allí están cruzándose constantemente en él los poetas y la historia alemana allí el Rhin empezamos a ver parece casi un grabado ¿verdad? en madera pero empieza a destacarse al otro lado del Rhin los bunkers de cuando la guerra miren este extraordinario óleo yo lo que no me imaginaba es que la pintura no es no es óleo es todos los materiales que lucen es óleo es plomo es ceniza goma es decir la descripción de la cantidad de materiales que él emplea pero lo que estamos viendo allí es pintura y no cabe duda no hay otra cosa lástima que no conseguí una buena reproducción del bosque plateado de montaña que abría la exposición y que a medida que uno se acerca uno se da cuenta que ese bosque plateado lo plateado eran cenizas que salían de un punto oscuro en el bosque la poesía de Selá acompaña buena parte de esta exposición cuando yo vi esta imagen confieso que no pude seguir viendo la exposición porque no podía dejar de ver el 23 de enero no es el 23 de enero pero no sé para mí yo no podía dejar de ver eso y esa túnica de niña flotando en medio de ese material que uno va acercándose y descubriendo lo que que le digan a uno que la pintura no necesita una anécdota o una referencia es una idiotez ¿verdad? y esto cerraba la exposición esta marina impresionante y este libro el libro haría otras cosas pero sería muy largo estaríamos hasta mañana este libro que uno no sabe si está emergiendo del mar o hundiéndose y ese carrizo consigue eso no puede pasar yo fui tres veces a ver esta exposición uno puede pasar un largo rato viendo y no hay manera uno siente se está hundiendo uno siente no se levanta ese libro es de plomo plomo bueno gracias gracias estamos y gracias mariana quítame el stop para ver a todo el mundo porque estoy viendo mira ahí está Luis Enrique ahí está Susi Mafer Mafer Buenísima la clase Maravillosa Cerró con broche de oro Qué clase Qué clase Qué clase De verdad Mafer Ahí mandé yo No es lo mismo que ver No sé Pero un link para el documental De Robert Hughes en internet Sí Sí, lo tienes ahí En el chat Te lo hacemos llegar Mafer, te lo hacemos llegar desde la sala Sí Y bueno Pero era solamente La propaganda No, aquí está completo Creo, está completo Una hora y pico Pero lo de hoy a mí me mató Particularmente lo de Barbara Pero todo Velázquez, Mané Tantas cosas En la parte donde está el espejo grande Donde está la cabeta Y fue uno de nuestros favoritos Esa obra es un paisaje de Río de Janeiro Sí, que hizo él En Río De manera que el 23 de enero Está muy bien visto ahí Eso fue un plato Yo fue Como era el 2016 Y veo aquello De verdad que No La primera vez Yo no pude Verla realmente No la podía ver La emoción Fue muy grande Después la La pude Pero sabes que Es muy linda La imagen de Barbur Que Que proyectaste Porque Es una imagen De melancolía También, ¿no? Claro, sí Y a Barbur le obsesionó El tema De la De la melancolía Todo el tema del Atlas Es entre la ninfa maníaca Y el dios fluvial melancólico ¿No? Que decía él Y como Barbur Yo creo que eso no tiene Por supuesto que vino su crisis ¿No? Y todo eso Pero Y claro En él Ya estaba Una manera de acercarse al arte Que no siempre es la que acompañan Los huarbólogos Vamos a decir así Cuando escuché clases El que inauguraba el ciclo en el Barbur Era siempre En una conferencia Y Después Él volvió Y dio dos charlas Sobre otras cosas ¿Quién era? Marfer ¿No te oí? Gombrich ¿No? Ah, sí, claro Sí Entonces, claro La primera charla Él echa el cuento de la biblioteca Es muy emocionante Como fue Y además Tener a Gombrich delante Acercarse y saludarle Que lo haya Pero Después Cuando uno lo lee Y él hablando Del arte El famoso libro Sobre lo primitivo En el arte Sí Yo siento que A mí me pasa con él Cuando hablo de lo primitivo En el arte Como Me pasa con Cuando leo A Isaías Berlín Hablando De ciertos rusos De Dostoyevsky Por ejemplo Que siento que Él Es historiador De las ideas Entonces No puede Con Dostoyevsky ¿No? Y no puede Con Gersen Porque lee Un Gersen Que parece Un demócrata Y su A medida De que Gersen Es un pequeño demonio ¿No? La época Antes de que Él empezara Con la campana Gersen No era lo que Él nos pinta En pensadores Rusos Era mucho Radical ¿No? Y siento lo mismo Que cuando Él habla De Dostoyevsky Su sensibilidad No puede Acompañarlo ¿No? Y siento que Eso le pasa A Gombrich Con lo primitivo Esa obra Se queda como Corta Frente al tema Que tenía por delante Y Maffer Le pasa también Con relación A Barbro La biografía Es maravillosa Porque Bueno Fue la primera Y Gombrich Viene directamente De Barbro Y es una biografía Súper documentada Pero Gombrich Tiene mucha dificultad Para elaborar La locura De Barbro Claro Y La locura Y como Esa desconfianza No desconfianza Como Barbro No se dejaba Tomar por la inteligencia No, no Claro que no Sí Absolutamente Bueno La forma Pato Y todo aquello ¿No? Pero La instrucción Los baches Esos que hay De pronto En el conocimiento Y que son conocimientos Vamos a decir así Pero que vienen Por otro costado Eso que tú dijiste hoy Que yo Que es de las Muchas cosas maravillosas Que dijiste hoy Pero De las cosas que yo me llevo Pero como muy adentro Es eso que tú dijiste De De aceptar la oscuridad De la poesía De aceptar la oscuridad De el arte Y yo creo que Al final El legado de Barbro Es aceptar la oscuridad De la historia del arte Y de la migración De las imágenes Y verla de frente Esa oscuridad ¿No? Y eso fue posible Entre otras cosas Por el dolor Y el sufrimiento Y la locura Y el encerramiento Psiquiátrico Porque ahí están Las cartas Entre Vince Banger Y Freud Y Vince Banger Diciéndole a Freud No, el doctor Barbro No se va a curar nunca Claro Yo te quedo Se cura Él dice Bueno, sobrevivencia Ya el mismo hecho De sobrevivencia De los dioses paganos Que, claro Está el libro de Cessnick Que se llamaba así ¿No? La sobrevivencia De los dioses paganos Pero la manera como Él tiene un trabajo Que a mí me impresionó Lo leí estando allá Porque yo estaba En esa época Me dio Venía de esa ¿Qué año era ese, Maffer? ¿Ah? ¿Qué año era ese? Mira, era Un ensayo Sobre magia Y Citaba Yo sé que El epígrafe Era un epígrafe Del Fausto Que él dice Del segundo Fausto ¿No? De que Decía Que los Que desde Yo no sé Quién Hasta no sé Todos eran primos ¿No? Es un verso Del segundo tomo Entonces yo empiezo A leer ese artículo Nada más que por el epígrafe Porque yo venía De hacer el trabajo Sobre el doctor Fausto De Tomás Mann Y entonces empieza A leer aquello Pero es donde Él habla De que la magia Hay que estudiarla Todos esos trabajos Y tomarlos en serio Al lado de las fuentes Vamos a llamarla Racional Claro Y habla del conocimiento Dice que hay dos conocimientos Del conocimiento Matemático Del conocimiento Lógico Pero Existe el otro Que trabaja Como por síntesis ¿No? Esto ¿Qué es? Y que es la magia Entonces porque Leía un trabajo Sobre la importancia De la magia Como en esa época Estaba también La otra loca De allí De la magia Que era la Yates Estaba viva todavía Y las clases De ella eran divertidísimas Porque era un desorden Absoluto Bueno Y tú sabes que Porque Pero bueno Seguro que todo el mundo Quiere hacerte preguntas No Voy a acaparar Pero el tema De Barber Que a mí me obsesiona ¿No? Pero Él cuando Empieza a hacer El Atlas Que es en Roma En el año 28 Que es el año Antes que se muere La obsesión Que tenía Era Bruno Giordano Bruno Y el arte de la memoria Y al mismo tiempo Manet Porque es el momento Que empieza a hacer Toda la investigación Sobre el de Y escribe el texto Que es uno de los textos Más tardíos Pues Pero la otra persona Que pasó por la biblioteca Tú nombraste Yo estoy de acuerdo contigo Rin y Saxel Pero Casider Casider dice Que él no hubiera podido Escribir La filosofía De la forma simbólica Si no hubiera entrado En la biblioteca de Barber Verdad Casider Y hay un trabajo Que yo leí hace poco De alguien Que está muy relacionado También con la Centro Europa Que conoce mucho La presencia De los estudios De Barber En Hungría Y me señalaba Lo de Casider Desarrollaba mucho Los discípulos De Casider Que han seguido Estudiando A Barber Por esa beta Poco explorada ¿No? Sí, sí, sí Es fabuloso Realmente Pero bueno Lo de hoy fue maravilloso Más Bueno, no Gracias Gracias No, gracias a ustedes Gracias por el estímulo Porque si no Estas cosas no salen Salen así Por ahí está Epson Te voy a responder Por escrito Porque no me daba tiempo Anoche no me dio tiempo A releer La obra de Kids Pero por ahí va la casa Sin duda Bueno, que bueno Excelente clase Máfer De verdad Maravillado Súper, gracias No nos queremos ir Una maravilla de clase Máfer De verdad Estás en tu casa En Sala Mendoza Y ha sido una experiencia Maravillosa Virtual Con todos los aprendizajes De verdad Que maravilloso Que bueno, gracias Muy profundo Todas las imágenes Gracias por lo que nos mandaste Gracias Bueno Hay que continuar Fíjate Después de que nadie Se quiere ir Todo el mundo ya Siete de la noche Y nadie se quiere ir Imagínate en Europa Patricia Un poco más Ah, ahí está Pancha ¿Ah? Sí Ajá Hola Pancha Hola Pancha Hola Máfer Qué ricura La pequeña foto Que me mandaron Roberto y Víctor Y Ricardo Me le dan un beso Nos juntamos a veces Y te recordamos siempre Cuando nos juntamos Qué bueno Vamos a invitar a Luis Enrique También Que se junte con nosotros Los de este lado Sí Los exilados Del otro lado Del río Hola Máfer Yo me muero Porque nos veamos pronto Me encantó Me encantó todo Saludos Ah, mira, aquí está Virginia ¡Virginia! ¡Hola! ¡Virginia, hola! Que pronto nos veamos Me encantó el curso Claro Ahí vamos Las veladas van a estar Ese es el próximo Pronto, pronto, pronto Haremos esas veladas Claro Aquí tenemos una tarea pendiente Patricia, Luis Enrique Máfer Hay mucho por hacer De verdad que Encantada de tenerlos a todos Gabriela, gracias por hospedar Y Marianela A ser el apoyo técnico Completamente De Máfer En esta oportunidad Y de verdad Que agradeciendo a todos Ustedes por participar Y estar tan activos Todos estos jueves Nos va a hacer falta La semana que viene O sea que hay que empezar a inventar No creas que el apoyo Nada más que el técnico El apoyo No, no, no Me imagino ¡Feliz! Sí, señor Hola Besos Gracias No me quiero ni siquiera Parar a leer las luces Porque me quedé yo iluminada No me importa que todo alrededor Este oscuro Eres maravillosa Por allá andaba Joss también Que ahora yo A Joss es como si la conociera Pero Sí, Joss es Joss es una de Una fija Sí, pero si ves Mira que yo sé Que es muy tarde En Inglaterra Que yo la ve después Yo creo que está En Alemania, ¿no? En Alemania Digo yo No sé Joss está en Alemania Creo Anabel Tan bella Gracias por los envíos Ya le hice Su envío Profe De conversación Que con él No sienta Y no le escriben Muchas gracias Profe Esto es Un tesoro Bueno Profe Por aquí Tenemos que Se escucha muy mal Tal vez Estoy hablando Todos en la casa Están durmiendo Todos están durmiendo Y hoy no vino Diego No hoy no vino Por ahí sí Sí Por ahí estaba Diego Por ahí estaba Diego Diego Ah, bueno Menuda Sí Y Rafa También Ahí está Está calladito Pero ahí está Aquí está Ahí está Aquí está Puedo hablar Profe Qué clase Tán magnífica Tengo que verte Pronto Bellísima Bellísima Esta clase Realmente Conmovedora Y Guau Cuánto aprendemos En En dos horas Ya que muchas cosas De esos corchos Salieron De nuestros escaneos Claro Claro Ahí yo me reconocí Con Warhol Y de todo lo demás Buenísimo Un gran abrazo Es que Aquí están prendiendo Una luz Por allí Ajá Qué bien Y Luis se dejó La barba también Caray Y tú también Tú estás muy guapo Con tu barba Eso hizo de moda La barba En cuarentena Buenísimo Estamos barbados los dos Sí, sí Pronto nos vamos a ver ¿No? Sí Tú y yo Sí El otro semana La de arriba La última Sí La última De octubre La última De octubre Sí Vamos a tener Un encuentro Por Zoom Por Zoom En el Ahora tengo Ahora voy a poder oírlo Ah bueno Chévere Ya te avisamos Le avisamos A todos Pero díselo públicamente Aquí Para que Una conversa Que organiza Arturo Gutiérrez Plaza Entre poetas Y bueno La fundación ¿No? El archivo Ah exacto El archivo De la cultura urbana Sí Entonces vamos a Bueno En verdad va a conversar Luis Yo voy a escuchar Es butero No vamos a leer el poema Ah bueno Mejor Para que Arturo No hable mucho Exactamente Buenísimo Bueno aprovecho Esta oportunidad Que me dan todos Para invitarlos A mi curso Que comience El próximo jueves Si hay que Si hay que hacer Cosas El jueves Que viene No es como Acaban de decir Por ahí Que no vamos a hacer Que hacer el jueves Tenemos Tenemos Más que hacer Están invitadas Todos Los que quieran Yo voy a estar ¿Cuántas clases son Rafael? Son cinco Son cinco Pero Claro como esta Como estos cursitos De cinco sesiones ¿Cuál es? No eso es bueno Seguiéndote a ti La vanguardia en sus objetos Pero lo mío es Lo mío es La vanguardia Lo mío no tiene La vanguardia Bueno Ok Bien 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 Demain On va lui porter Les deux robinets Qu'on a arrêté chercher Et puis voilà ¿Entendés hablar francés Por allí? Sí Pero no veo Tiene una pantalla grande C'est moi C'est moi Ah Excuse-moi